Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Poniéndose el casco del juego, Lin Fen regresó al juego con un destello de ojos. Mirando las clasificaciones, descubrí que las 10 primeras personas en la lista han transferido trabajos con éxito, y parece que no todos se han quedado atrás. Después de apagar la tabla de clasificación, Lin Fen caminó hacia la tienda de comestibles en el restaurante Yuelai, donde planeaba hacer pasteles recién hechos. Jefe, estoy aquí para pedirme prestada la cocina otra vez. Lin Fen a lo lejos saludó a la tienda de comestibles. Vamos, entra y úsalo tú mismo. El dueño de la tienda que dormitaba originalmente llamado Lin Fen Lai, abrió los ojos cerrados, lo miró y volvió a dormirse. Khan, este jefe de NP es un poco irresponsable, para nada como un hombre de negocios. Pero como el jefe quería ignorarlo, Lin Fen no siguió parloteando. Al entrar en la tienda de comestibles, Lin Fen presionó ligeramente el interruptor y la cocina del interior apareció de inmediato. Al entrar a la cocina, Lin Fen sacó las materias primas de su cuerpo. Esta vez, los materiales pueden hacer unos 50 hornos, 20 por horno, o 1000 copias. Sacando la olla, Lin Fen vertió agua de manantial y maracuya en una proporción de 15, y luego sacó la verdura dorada y la revolvió uniformemente. ¿Qué? Indicación del sistema. Has hecho un pastel fresco exquisito x20, habilidad para cocinar más dos y has ganado experiencia 3000. Pastel fresco exquisito, consumible. Efecto. Dentro de los 15 segundos posteriores al uso, recupera el 8% de tu propia salud máxima y maná máximo, y hambre más 50. Si, puede restaurar el maná y el emperador de sangre al mismo tiempo, uno puede usarse para dos, ahorrando tiempo y esfuerzo, perfecto. Después de liberar una porción, Lin Fen continuó revolviendo según la proporción. Con el paso del tiempo, los pasteles frescos en el paquete de Lin Fen aumentaron cada vez más. Um. Aviso del sistema. Felicitaciones por alcanzar el nivel 22, ha ganado 5 puntos de atributo gratis. Cuando Lin Fen hizo su decimo quinto, una luz cálida brilló, y él se abrió paso nuevamente. Agregue 5 atributos y 3 a la agilidad, 1 a la fuerza y 1 al espíritu. Después de la transferencia de trabajo, las habilidades han aumentado y la adición de espíritu puede aumentar la velocidad de recuperación de la cantidad de maná y aumentar la cantidad total de maná. No hace falta decir que la agilidad es más importante en la etapa posterior. Después de asignar puntos de atributos, Lin Fen continuó dedicándose a refinar alimentos. Después de media hora, Lin Fen finalmente usó todos los ingredientes. Mirando los 999 pasteles frescos en el paquete, Lin Fen parecía orgulloso. La razón por la que era 999 en lugar de 1000 era muy simple, porque Lin Fen robó uno para probar el sabor. El sabor en sí es un poco peor que el de la perfecta bola de arroz pegajoso en la mano, pero como cualquier otro alimento delicado, es delicioso. Después de salir de la cocina, Lin Fen se despidió del jefe y caminó hacia el área comercial. Primero planeó limpiar el equipo en su cuerpo y luego entregar comida a Ye Wang Xin. Después de que se abrió el cambio de moneda, el precio del equipo aquí ha aumentado en general. No hay forma, la tasa de explosión del equipo es baja y si quieres un buen equipo, debes pagarlo. Continúe caminando por el área comercial y, después de enterarse del precio de mercado, Lin Fen sacó el equipo de bajo nivel de su cuerpo y gritó en voz alta. Vendo equipo. Todo tipo de equipos de pizarra blanca, productos de hierro negro se venden a bajo precio. Como de costumbre, los hombres de negocios y los compradores del gremio se acercaron y se llevaron su equipo. Después de deshacerse del equipo de bajo nivel, Lin Fen no se fue. Mirando a los diversos propietarios de oro frente al puesto, Lin Fen continuó gritando. Vendiendo las mejores pulseras, manos plateadas de nivel 15, no te las pierdas cuando pases. Dijo Lin Fen, y puso la mano de Mozu, quien fue eliminado. Los propietarios de oro que compraron el equipo de bajo nivel de Lin Fen y estaban a punto de irse, se detuvieron cuando vieron a Lin Fen gritar así. Otros comedores de melones en el área comercial también acudieron en tropel uno tras otro. Al ver que todos se sintieron atraídos, Lin Fen iluminó los atributos de las manos de tinta de bambú. Pulsera de bambú de tinta. Plata. Defensa mágica. 58. Fuerza. 29. Agilidad. Más 31. Adicional. Aumenta la producción de daño del usuario en un 5%. Nivel requerido. Nivel 15. Después de ver los atributos, todos los que no estaban convencidos al principio se sorprendieron. Maldita sea. Ni siquiera hemos recogido el hierro negro, y ni siquiera hemos visto el bronce. Esta persona ya hizo plata y la vendió. Lin Fen se detuvo, secretamente orgulloso, bromeando, y ni siquiera miró quién eres, hermano mayor. ¿Qué es la platería? El hermano de oro tiene algunas piezas en su cuerpo. En ese momento, un jugador asesino de nivel 19 se agachó y me miró con sinceridad. Hermano, compré esta daga por 20 000 monedas de oro, pero tienes que esperarme una hora antes de que pueda recolectar suficientes monedas de oro, ¿de acuerdo? 20 000 monedas de oro, según el tipo de cambio actual de monedas de oro y RB, esto significa 2 000 RB, que es muy caro. Sin embargo, Lin Fen no está satisfecho, este brazalete de plata es demasiado fuerte, el precio de venta en su mente definitivamente no es menos de 50,000 monedas de oro. Durante un tiempo, un gran grupo de jugadores ladrones y arqueros babearon con el brazalete mozu, los atributos agregados por este brazalete eran demasiado tentadores para ellos. Sin embargo, ninguno de ellos puede pagar el precio. Después de todo, en esta etapa, esta es un arma mágica, y el precio debe ser muy aterrador. Maldita sea, que buen equipo, si tuviera un líder así, sería mucho más rápido llevar a mi esposa a subir de nivel. Sí, un arma tan buena debe ser costosa. Calculo que la gente no lo venderá por menos de 40 000 yuanes. Hermano, quiero este brazalete. Estoy dispuesto a pagar 40 000 monedas de oro. Dijo un hombre de negocios después de ver los atributos del brazalete de Lin Fen. ¿40 000? 40 000 es un poco bajo, y lo venderé por 50 000. Lin Fen miró al hombre de negocios frente a él y dijo solemnemente. Hermano, 40 000 ya es mucho. Esto es solo un nivel 15, y ahora todos tienen 430 y 20 niveles. Si se trata de un trofeo de nivel 20, estaría dispuesto a pagar 80 000. Generalmente es nivel 20. ¿Qué Dios? Generalmente es el nivel 20, y ahora los 10 primeros en la lista tienen poco más de 20 años. Las palabras de este cabrón son completamente inútiles y, por supuesto, no se puede confiar en las palabras del hombre de negocios ni con un solo signo de puntuación. Gran hermano, voy a ir al nivel 20 de cubiertos, me temo que alguien querrá 100 000. Lo quieras o no, no te lo quedes. Lin Fen no está enojado con el hombre de mediana edad, este brazalete es tan fuerte que no tengo miedo de que nadie lo quiera. Si, reading.onsnet es un juego rico en segunda generación, alguien debería estar dispuesto a ofertar. Con la adición de muchos consorcios recientemente, 50 000 no deberían ser un problema. Actualmente, las pulseras de nivel 15 son el equipo principal. En comparación con la mayoría de las personas, todavía están en el nivel 16 a 18. Los atributos de este brazalete son muy fuertes. Las personas que comen melón a su lado escucharon las palabras de Lin Fen y todos estuvieron de acuerdo. Justo cuando todos estaban hablando, una dulce voz de repente vino desde atrás. Quiero esta pulsera. La voz era un poco familiar. Después de que Lin Fen lo escuchó, se dio la vuelta y lo que le llamó la atención fue un par de hermosas piernas cubiertas de nieve. Lin Fen sabía a quien venía cuando vio las hermosas piernas. Excepto Ye Wang Xin. Nadie tiene unas piernas tan bonitas. Pero, ¿qué quiere ella que haga esta mano? ¿No está ya rodeado? Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Ya que me has visto así, lo siento. Debes morir aquí. Dijo la voz helada. Murió, eres tú. La velocidad de Nafirutari aumentó por completo, el viento soplaba y las llamas a su alrededor soplaban torcidas. Emporio y Vankov no pudo precisar la posición del hombre en absoluto, la velocidad fue asombrosa. Estás bien. De hecho, soy el poder resultante del diablo. Superman puede acelerar la fruta. Soy un hombre que acelera. Extrañas voces venían de todas direcciones. Esta persona es honesta y no tiene intención de ocultar sus habilidades. Mi velocidad es inigualable. Como para verificar su declaración, inmediatamente mostró su fuerza. Auge. Irse. Auge. Vaya. Se escuchan una serie de voces, y de repente una serie de chispas parten de Emporio y Vankov. La explosión resonó en todo el mundo. Emporio y Vankov no podía ver, no podía atrapar al hombre llamado Nafirutalina Filutalina, como se esperaba de Nafirutalina, poderosa y terrible, velocidad sin igual, en poco tiempo, había sufrido varios ataques de Ten, si no fuera por sus escamas y armamento de poder aquí, habría sido desmembrado directamente. Oye, ¿tú no puedes? El cuerpo de Nafirutalina, Nafirutalina, apareció frente a Emporio y Vankov. La cara de póker finalmente trajo un poco de confusión. ¿Por qué estás trabajando tan duro? No puedo cortarlo. No tengo ni idea. Emporio y Vankov también está un poco preocupado. Eres demasiado rápido, no puedo alcanzarte en absoluto. Puedes reducir la velocidad o no puedo matarte. Jaja. Sabor. A la vista del punto de Emporio y Vankov, el cuerpo de Neferutari, Neferutari, desapareció nuevamente. Los ojos de Emporio y Vankov se entrecerraron, y su puño derecho, envuelto en llamas doradas, luchó por empujar hacia adelante. El puño de hierro de Fen Yuan. Bueno, aunque este es el truco para el próximo cobertizo, lo inexplicable se siente bien. Cara. Un hombre llamado Neferutari fue golpeado por un fuerte golpe del potencial Emporio y Vankov, y sonó una explosión acre. El hombre llamado Neferutari finalmente fue golpeado por Emporio y Vankov. Auge. Como un proyectil, fue arrastrado por un golpe y cayó pesadamente sobre los edificios cercanos, destrozando la casa que ya se estaba desmoronando. Guau. Emporio y Vankov respiró aliviado y se rió entre dientes. Pues, pensé que realmente lo extrañaba. Resultó ser un éxito también. Sí, la velocidad de Neferutari es realmente sorprendente. Se ha superado el límite superior de percepción del conocimiento y el color Emporio y Vankov. Esto es demasiado aterrador. No hay duda de que si este hombre se hace a la mar, será famoso en poco tiempo. Su fuerza no está bajo las manos vacías de Trafalgar, Butter, Lauclucidon, Quixote. La fruta de maduración rápida es de hecho una fruta muy poderosa. No solo aumenta la velocidad de movimiento de Nafirutari, sino también sus reflejos. Esto es diferente de la fruta brillante del mono amarillo. Aunque quizá lo es rápido, sus reflejos no pueden seguir el ritmo, por lo que no puede seguir acelerando. Levantó las cejas y preguntó. La capacidad de una persona es la capital de una vida estable. ¿Está realmente bien mostrar su habilidad tan casualmente? Está bien. Nafirutari levantó su cuchillo largo y angosto y susurró. En el proceso de acelerar el mundo, todo lo que tengo se acelerará, ya sea mi propia velocidad, velocidad de reacción o incluso velocidad de pensamiento, y esto. El cuchillo largo se balanceó hacia abajo violentamente y salió un rugido azul. Vi a Fengyoujou e instantáneamente me convertí en un retorcido y loco Fengyouan, corriendo hacia el pequeño Emporio Ivankov, la velocidad fue muy aterradora, casi en un instante, había alcanzado una pequeña velocidad. Frente a Emporio Ivankov. Rápido, muy rápido. Incluso la velocidad de corte ha aumentado. ¿Tú, has descubierto la situación? La Ozi. Emporio Ivankov extendió su mano derecha, las llamas doradas y la dominación oscura la envolvieron, y su mano feroz se enfrentó al aterrador Fengyouan. Cara. El salón de Emporio Ivankov inesperadamente se apoderó del sello aterrador directamente y lo apretó con fuerza. Cepillar. La Slash Wave se interrumpió de inmediato, convirtiéndose en puntos azules de luz por todo el cielo. La Ozi y yo somos Fengyouan. La punta de Emporio Ivankov estalló repentinamente, y el enorme cuerpo se convirtió instantáneamente en un nefirutari negro, llamas doradas surgiendo, como la tormenta jurásica Fengyouan, la fuerza y... la belleza más primitivas combinadas. El boxeo Fengyouan y Fengyouan se estrellaron. Digno de ser famoso como Emporio Ivankov, parece que un nombre tan poderoso puede incluso crear un nombre tan sugerente, y realmente es cierto. Inocente. El cuerpo de Nefrutari desapareció lentamente. Fue demasiado rápido para dejar al Nefrutari donde había estado antes. Demasiado aterrador. La cabeza de Emporio Ivankov golpeó una casa cercana. Bip. Las llamas se elevaron hacia el cielo como enormes olas, como deslizamientos de tierra y tsunamis. Violentas llamas rugieron desde el edificio golpeado por Emporio Ivankov, formando una imponente columna de fuego. ¡Qué terrible poder! El cuerpo de Nefrutari, Nefrutari, apareció no muy lejos, con algo de miedo en los ojos. El poder del enemigo es realmente aterrador. Si hay un conflicto directo, no tiene ninguna duda de que será fácil convertirlo en un perro. Desafortunadamente, sin embargo, no tuvo esa oportunidad. ¿Cómo a detener? Emporio Ivankov salió de los escombros con una expresión extremadamente incómoda en su rostro. Realmente lo extrañé. Realmente no es problemático. Este tipo es realmente fuerte. Sí. Emporio Ivankov tenía muchas ganas de correr. La persona del otro lado te trata mal. Ciertamente pertenece a ese tipo de jugador poderoso, y su oponente es un jugador aterrador con una velocidad asombrosa. Tal oponente es tan problemático. Incluso Don Quixote debe tener una ventaja sobre Emporio Ivankov cuando se trata de Nefrutari. Después de todo, el soldado de galleta de Don Quixote es extremadamente duro, y ni siquiera el Nefrutari despierto puede romperlo. Esto también significa que Nefrutari no puede lastimar a Don Quixote. Me temo que solo hay una forma para que ambos lados agoten su fuerza y... luchen durante mucho tiempo. Pero nada es igual, su poder es extremadamente poderoso, romper la galleta dura de Don Quixote por completo no es gran cosa, pero su propio poder de defensa no es tan bueno como el poder de defensa de la galleta de Don Quixote, aunque antes no importaba, pero no hay duda, Nefrutari pudo lastimarlo después de despertar. Emporio Ivankov realmente quiere huir, este tipo de capacidad de restricción es demasiado grave, tres años después, el aterrador barco 3, Perón solo jugando al sombrero de paja, los tres gigantes no tienen temperamento, sino el dios Busot se adelantó y salió. Me temo que los piratas del sombrero de paja han sido eliminados allí. Emporio Ivankov se enfrenta ahora a una situación de este tipo. Si bien es mucho más poderoso que el otro lado, no tiene sentido perderlo. La profunda guardia del viento llamada Nefrutari es realmente poderosa. Sin embargo, Emporio Ivankov no puede correr, este tipo ha visto su propia habilidad, ha visto su habilidad de usar, si elige huir, entonces, a menos que ya no use la habilidad, una vez expuesto, lo único que espera. Él es la búsqueda sin fin del gobierno mundial. Aunque el gobierno mundial era un enemigo imaginario al principio, cuando era un novato, no quería luchar contra un gigante como el gobierno mundial. Después de todo, es el enemigo del mundo, no un problema que pueda resolverse gritando consignas. Entonces, los ojos de Emporio Ivankov estaban fijos en el hombre delgado con forma de serpiente, solo puedo matarte. ¿Mátame? Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 443 Otros Genial, el viaje casi duplicó las ganancias, ¿de acuerdo? Por todas las cuentas, la ganancia se duplicó. Fue un viaje inolvidable. Originalmente, Emporio Ivankov estaba a punto de irse, pero, después de ver algo tan terrible en él, no esperaba que viniera el perro rojo. Este hombre es digno de su fe absoluta en la justicia, no por la debilidad de los esclavos y dejó su mano, al igual que ser expulsado. Sin embargo, Emporio Ivankov no quería disparar, lo único que podía hacer era dejarlos libres, que era el límite de lo que podía hacer. No puede pelear contra perros rojos por estos tipos. Era un deseo de muerte. Sin embargo, Emporio Ivankov no hizo nada. Alguien lo hizo. Cuando vio el cuerpo esbelto de Nana, Emporio Ivankov se sintió inmediatamente tentado. Él no es débil. Este hombre no es débil. Además, puede ser un chef hábil con un cuchillo de cocina. Realmente quiero que este tipo venga a mi bote. Emporio Ivankov cree que sí. Objetivo. Tose, grita, grita. Dificultad para respirar. Los brazos son como el plomo. Es muy difícil levantarlos. Los pulmones cortan como cuchillos. 430 cada respiración es dolorosa. Caliente, muy caliente, diferente al fuego anterior. Este calor es como gusanos en el tarso, y la intensa temperatura emitida por el magma sigue acumulándose a medida que el entorno circundante cambia continuamente. La ambición es buena, pero termina ahí. ¿Estás listo? Red Dog preguntó con interés. ¿Estás listo? Me he estado preparando para esto durante mucho tiempo, pero... El hombre quemado se puso en cuclillas en el suelo y se levantó tambaleándose. El cuchillo de cocina que tenía en la mano había sido destruido por la lava abrasadora y no sabía a dónde había ido. No puedo morir todavía. Eso es lo que dijo el hombre con cicatrices. Todavía no puede morir, a pesar de que ha hecho casi todo por aquellos que se fueron con él, incluso si hasta ahora nadie dirá que ha hecho algo malo. Sin embargo, todavía no puedo morir. Aunque he hecho lo que he podido, todavía no puedo morir. No puedo morir aquí. Hay algunas cosas que no hice. Hay cosas importantes que me esperan por hacer. No puedo, no puedo simplemente caer aquí. No reconciliado, si simplemente caes, realmente no reconciliado, y lo que quieres hacer, realmente no reconciliado. Sin embargo, parece que no hay margen para el cambio. El hombre frente a él no puede vencerse a sí mismo. Tal poder no es un nivel de terror que él pueda igualar. Tose, grita, grita. El hombre respiraba con dificultad. Su cuerpo herido trató de erguirse. Incluso frente a un enemigo formidable, es reacio a inclinar la cabeza o agacharse. ¿No vas a morir? El perro rojo levantó el puño y se movió en voz baja, arrojando humo negro, un puño gigante de lava, con un ataque devastador, para quitarle la vida a este hombre. Hijo, eso no es lo que dijiste. Aunque olvídalo, bueno, el pecado es pecado, y se necesita justicia para castigarlo. ¿Justicia? El hombre se burló suavemente. ¿Tal justicia? Sí, mi justicia. El perro rojo agitó su puño y el enorme puño de lava rugió con una temperatura aterradora. Red Dog Magma Feast es extremadamente aterrador, e incluso entre las muchas habilidades de resultado que aparecieron en One Piece World, su letalidad puede ser la más alta. El magma adherido es diferente de la llama pura. Es de larga duración y tiene un terrible poder de penetración. Esto se puede ver en el hecho de que los perros de guerra pueden abrir agujeros fácilmente en Ivankov. Ivankov no es un personaje secundario opcional. Sin duda, al ser golpeado directamente por este golpe, el hombre no tenía motivos para sobrevivir. Me temo que no hay más remedio que morir. Maldita sea. Al ver que Lava Feast se acercaba, la esquina de la boca del hombre debajo de la toalla no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. ¿En serio? Realmente no estoy reconciliado, finalmente escapé del infierno. Ha renunciado, su Aki casi ha sido usado por le, BFCD, enfrentándose al puño de magma del perro rojo, la defensa de Aki debe estar encendida en todo momento, de lo contrario resultará gravemente herido o morirá en el acto, hasta ahora no tiene fuerza para defenderse, ya sea Aki o la fuerza física ha llegado al límite, tengo que decir que el nivel de fuerza general es terrible. Las llamas ardientes se separaron de repente, y Nafilutali, una persona alrededor, salió corriendo como por arte de magia. Auge. La gente voló un pie, y el pie derecho envuelto en una armadura oscura y dominante lo colocó directamente sobre el enorme puño del perro rojo. Empujar. Llegó una gran fuerza, e incluso el perro con un poder aterrador no pudo evitar dar un paso atrás, observando al hombre repentinamente enmascarado que cargaba una bolsa grande y levantaba al tipo que antes casi no tenía resistencia. ¿Quién más quiere morir? El perro rojo frunció el ceño. El chico nuevo es diferente al anterior. Él es completamente bidimensional. Es difícil imaginar que un tipo así sea el esclavo de Tianfeng Yuan. Dado que no es un esclavo, entonces es decir. ¿Eres tú? ¿Incendiario? El iniciador de este motín. Aunque no tienen una opinión favorable de la gente de Tianxuan Feng, ni siquiera tienen una buena actitud hacia el gobierno mundial, Red Dog tiene que admitir que el gobierno mundial ha jugado un papel indeleble en el mantenimiento de la estabilidad mundial, lo que sin duda es una manifestación de justicia. Y sin embargo, esta noche, este hombre ante mí no tiene escrúpulos para provocar un motín en marjoría, para causar estragos con impunidad. Incluso un día, Feng Yuanren resultó gravemente herido. Para el gobierno mundial y la marina, fue un error sin precedentes. Déjame, que la justicia sea la culpable de los disturbios. El brazo del perro rojo se convirtió en lava, y la lava turbulenta goteó al suelo poco a poco, creando pequeños pozos uno por uno de inmediato, ven a castigarte. ¿Sanciones a mí? La voz también es baja y ronca, y el portador es naturalmente Emporio Ivankov. Tomó un asiento de caracura y se cambió de ropa. Por cierto, está aquí para traer de vuelta a su prometedora tripulación. Sin embargo, me preocupa que el tipo que tiene delante sea el mayor obstáculo en su carrera. Emporio Ivankov saltó, con la mano derecha en alto, cinco dedos recogidos en silencio sobre las diminutas escamas, sin llamar la atención. Las llamas doradas rugieron y una columna de fuego se extendió desde su mano, floreciendo imprudentemente en el cielo nocturno. Zumbido. Tan pronto como se lanzó el pilar de fuego, fue reemplazado por una gran bola de fuego gigante con un diámetro de decenas de metros, que parecía muy aterrador. Nadie puede castigarme. Dios tampoco. Una ola de Emporio Ivankov golpeó violentamente, y la enorme bola de fuego incluso se estrelló contra un costado a una velocidad que no era suficiente para atravesar el aire. ¿Qué? El perro rojo estaba un poco confundido y no entendía lo que estaba haciendo la otra parte. Claramente estaba parado frente a él, pero el ataque vino del otro lado. ¿Qué significa esto? Además, la velocidad de ataque de la bola de fuego en realidad no es tan rápida, y ni siquiera es difícil para él evitar atacarlo. Viejo terro rojo, ¿no me ayudarás? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 444 Dragón. Cuando mencioné la frágil reserva, corrí hacia los acantilados de la línea roja sin mirar atrás, sonriendo salvajemente. Mis llamas no son llamas ordinarias. Allí, si no me equivoco, hay toneladas de de Tianxuanfenren. ¿Es realmente bueno ver este drama de esta manera? ¿O quieres matarme más que a Tianxuanfen? No hay necesidad de competir con el perro rojo todavía. Si expones tus habilidades, hará más daño que bien. Entonces, corre o corre. El perro rojo se dio la vuelta de repente. Por otro lado, han sonado gritos de pánico y la enorme bola de fuego se acerca gradualmente al lugar donde se esconden las chinches. Después de todo, María no era demasiado grande. Maldita sea. El perro rojo no quiere mirar al descolorido Nash Firutari. El cadáver desapareció inmediatamente y persiguió la bola de fuego. Después de todo, si tantas personas de Tianxuanfen fueran asesinadas o heridas frente a él, su vida política sería similar y sus ideales no se realizarían. ¡Guau, jaja! El emporio Ivankov no miró atrás y saltó del continente de arcilla roja. Había anticipado la elección de Red Dog. El viaje hizo mucho dinero. El poder más alto del mundo. El cielo pronto se iluminó. Después de todo, el tiempo no se detendrá, el tiempo fluirá, no importa cuánto no quieras dejar pasar el tiempo, sólo puedes ver pasar el tiempo. Emporio Ivankov llevó al hombre gravemente herido a las Islas Sabaody durante la noche, se acostó en su cama como todos los demás y durmió cómodamente. Emporio Ivankov se siente cómodo, pero es posible que otros no se sientan tan cómodos como él. Lo que pasó anoche estuvo realmente fuera de control. Las llamas que ardían sobre Marjoría levantaron una nube de polvo. Las llamas reflejaron la mitad del cielo, incluso en la Isla Sabaody. No hay duda de que este es Tian Suanfen. Este es un gran error sin precedentes por parte del gobierno mundial. Las acciones de Emporio Ivankov equivalieron a una bofetada en la cara de aquellos que pensaban que eran los gobernantes del mundo. La aristocracia mundial y los funcionarios gubernamentales son humillados. La pérdida de anoche fue demasiado grande para contarla. El lugar de reunión de Feng Yuan quedó blanco la mayor parte del tiempo. No queda nada. Ambrío Ivankov flamea muy fuerte. Ya sea acero, roca, madera o incluso mármol, mientras no haya agua de mar para apagar el fuego y no haya una cubierta dominante, no hay poder para apagar las llamas. Más tarde, Ambrío Ivankov. Después de que el punto del esposo se fue, el límite final de la llama desapareció y comenzó a expandirse libremente. Five Stars no tuvo más remedio que dejar que todos los funcionarios gubernamentales dominantes, los guardias de la gente de Tian Suanfen y los marines que vinieron a apoyarlos más tarde, dejar que estas élites dominantes que podían usar la fuerza actuaran como un muro para resistir las llamas. El color del dominio armado envolvió la tierra, de modo que las llamas ya no existen. La ley se difunde, pero afortunadamente fue Emporío Ivankov quien se fue temprano, de lo contrario se habría reventado de risa, tal escena es demasiado rara, uno por uno, el personal del gobierno mundial con trajes negros y los guardias de Tian Feng Yuan con batas blancas, vistiendo la capa de la marina de la escuela asignada a la marina, formando un círculo paso a paso, conduciendo las llamas hacia el medio, tuvo que, dicho esto, fue una escena muy divertida. Cuando se levantó el agua del mar para apagar el fuego, el área más afectada se había hundido varias decenas de metros, formando un enorme sumidero. La originalmente lujosa y hermosa Marjoría ya no es lo que era ayer. La gente de Tian Shuang Feng estaba extremadamente enojada. Esta situación no tiene precedentes. Incluso cuando Fisher Tijer liberó a los esclavos y los atacó, solo era un lugar de reunión para unos pocos esclavos. No tuvo el coraje de desafiar la autoridad de Tian Shuang Feng Ren, pero la situación fue diferente anoche. Un día, la gente de Feng Yuan fue asesinada. Dos días después, la gente de Feng Yuan no tuvo tiempo de escapar y fue tragada por el fuego. La gente de Feng Yuan sufrió bajas. Este es un evento inimaginablemente grande. La última persona en matar a Feng Yuan Ren fue Birndi Waldo. Todavía está congelado en el fondo de la ciudad, disfrutando de una soledad sin fin. Sin embargo, todavía hay personas que se atreven a hacer tal cosa hoy en día. Tanto Tian Shuang Feng como el gobierno mundial estaban llenos de ira. Sengoku. El anciano tenía el cabello blanco y rizado, la barba blanca de Son Peng, un sombrero plano y una cicatriz en la cara izquierda, rugiendo con un aire incontrolable en sus ojos. Este es el poder más alto del mundo, el líder supremo del gobierno mundial y una de las cinco estrellas antiguas. ¿Qué haces, marino? El prisionero se le apareció e incluso lo dejó escapar. El hombre parado frente a él fue entrenado para tener una gran trenza con un tiro en la cabeza y barba. Era la época del comandante supremo de la marina, Mariscal y Buda Sengoku. El resultado fue tan comido y no le importó la ira de su jefe. La marina tiene un número limitado de tropas, Kuzan y Povno no están en el cuartel general, y Saxkei es la única fuerza total que podemos desplegar. Para poder derrotar al enemigo de los guardias de alto nivel de Tian Shuang Feng, no se debe subestimar la fuerza del prisionero. Me temo que el vicealmirante no puede llevárselo, no hay nada que podamos hacer. ¿Estás pasando la pelota? Sengoku. El anciano calvo vestía un traje verde oscuro con dos bigotes y una marca de nacimiento de madara en la frente. Se sentó en el sofá, frunció el ceño y dijo solemnemente. ¿Está eludiendo la culpa? El hombre dijo en voz baja. El lugar de reunión de la gente de Tian Shuang Feng está justo al lado del gobierno mundial. No importa cómo lo mires, es lo más cercano a ti. ¿Por qué no atrapas al perpetrador? Saskatchewan Vancouver. ¡Cuida tu actitud! El anciano calvo golpeó con fuerza la mesa de café frente a él. La mesa de madera maciza se rompió de inmediato. Su tono era enojado. ¿Con quién crees que estás hablando? El perro rojo con los brazos cruzados sobre el pecho se hizo a un lado con una cara indiferente. La estrella calva de cinco años no suena como Nafi Rutali en él. Estrella de cinco años demasiado fea que ha sufrido innumerables pérdidas para que la lleven a su puerta. ¿Pasará la pelota ahora? Para flores. Tonto. La estrella calva de cinco años dijo enojada. ¿Quién deja que los prisioneros se escapen en público? ¿Quién hace que el gobierno sea tan pasivo ahora? Contéstame, Sasky. El perro rojo no mostró debilidad. Después de todo, ni siquiera la estrella de cinco años se atrevió a atacar al general a voluntad. Este tipo de poder de lucha es demasiado fuerte, incluso el gobierno mundial no puede permitirse perder. Quiero proteger a la gente de Tiang Suanfen. Esta persona atacó el refugio del pueblo Tiang Suanfen sin dudarlo. ¿Quieres que renuncie a la gente de Tiang Suanfen y vaya tras alguien? 0. Vancouver. De Saskatchewan la estrella calva de cinco años estaba furiosa. Cuida tu identidad. Está bien, cállate. La estrella de cinco años, que vestía un traje azul marino con cabello largo y blanco y barba, dijo. ¿Cuándo es el momento de quejarse entre nosotros? Tiang Suanfen está muy enojado por el incidente de ayer. Si no se maneja adecuadamente, ni su marina ni nuestro gobierno mundial tendrán buenos frutos para comer. Sengoku replicó. Sí, ya sea el gobierno mundial o la marina, esta es una situación sin precedentes. No se puede encubrir de ninguna manera. Tenemos que encontrar la manera de hacer las cosas. De lo contrario, Mario ya será atacado e incluso la gente de Tiang Suanfen sufrirá bajas. El gobierno mundial y la marina no podrán dejar escapar a los prisioneros. Una vez que esas noticias salen al mar, todos pueden hacerlo. La voz de Sengoku estaba preocupada. ¿Todos conocen las consecuencias? Sí, tales noticias nunca deben aparecer en el mar. Wulaoxin, sosteniendo un cuchillo, vistiendo un kimono y anteojos, estuvo de acuerdo. Cualquier noticia que haga que esos villanos alberguen mala voluntad hacia Tiang Suanfen y el gobierno debe ser contenida, especialmente esta vez. ¿Qué quieres decir? Dijo la última estrella de cinco años, un hombre rubio con el pecho lleno de cicatrices y una barba rubia. No puedo ocultar esta noticia, pero aún puedo cambiarla. Espectacles Five Elders dijo. El prisionero no hizo daño, solo prendió fuego, no se escapó y fue ejecutado en el acto. Estoy seguro de que el verdadero criminal no se presentará y lo admitirá. ¿Qué? Red Dog resopló desdeñosamente, claramente disgustado con la forma en que los cinco ancianos lo habían manejado. Estas son noticias del mundo exterior. Capítulo 445. La estrella de traje negro, que fue la primera en hablar, concluyó. Pero la búsqueda del verdadero criminal nunca debe detenerse. Sengoku las cinco viejas estrellas en trajes negros miraron a Sengoku y dijeron solemnemente. Dejen que la marina se mueva, el comando central cooperará con ustedes. Escucha, la gente de Tiang Suanfeng no es fácil de engañar. Todavía están esperando nuestro explique, prisionero. Debe morir. ¿Sí? No hay lugar para el rechazo en la era Sengoku. El mundo está alborotado. Nadie sabrá, y nadie sabrá, que en este día, tanto marine como spies comienzan su guarida, el mar aparentemente en calma comienza a contracorriente, y solo esperar una oportunidad desencadenará de inmediato una nueva ola de tiempos. El ataque correcto no puede ser reportado bajo ninguna circunstancia. Después de todo, se pueden ver llamas hirviendo incluso en piscinas e islas. No se puede decir que los nobles del mundo estén lanzando fuegos artificiales, o sí. Por lo tanto, acaba de hacer público el asunto, pero por supuesto el contenido ha sido cuidadosamente revisado. En la madrugada de 4.300, mientras las alas del pájaro de las noticias se extendían, esta gran noticia finalmente se extendió por todo el mundo. Este día está destinado a ser recordado por el mundo, porque entre los revolucionarios, Fen Yuan, los liberadores de peces y Fisher After Ertiger, finalmente apareció otra persona que se atrevió a enfrentar la autoridad de la gente de Tianxuan Feng. No no. Alguien exclamó. ¿Es a María Yoya? ¿La sede del gobierno mundial, el lugar de reunión de la gente de Fen Yuan, fue atacada? Increíblemente, 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 ¿alguien se atreve a mostrar sus secuaces a Dios? ¿La majestad de Dios finalmente ha sido desafiada nuevamente? ¿Algunos se lamentaron? ¿Qué le pasa al mundo? ¿Existe tal fanático en un mundo ya turbulento? Afortunadamente, afortunadamente, algunos estaban encantados. Los presos han sido ejecutados. Los fanáticos que se atrevieron a desafiar al mundo han sido asesinados por el gobierno. Estupendo. Eso sería genial. Para estos tontos, el gobierno mundial es su paraíso, su paraguas, la gente Fénix en el cielo son sus dioses y sus dioses son desafiados, por lo que sin duda esto es algo muy doloroso para estas personas. Emporio Ivankov no esperaba cambiar la mente de estos tontos tan fácilmente. Nunca se le ocurrió que el deseo de libertad es difícil de entender para quien no ha experimentado el sufrimiento en primera persona. No todos están oprimidos por la gente de Du Tianxuan Feng. La comprensión de la mayoría de las personas sobre Tianxuan Feng también proviene de los descendientes del creador defendido por el gobierno mundial. Si no lo entiendes, los nobles del mundo siempre te siguen ciegamente. Fue el resultado de estos tontos, pero para los héroes del mar, la noticia representaba un significado completamente diferente. De Rosa, un país no muy lejos de la entrada al nuevo mundo, es famoso en el mundo pirata por su deliciosa comida y sus fragantes flores en la isla. Además de la comida y la música, las mujeres jóvenes y el baile sexy también son puntos de venta, y la verdadera isla del amor y la pasión es uno de los raros países turísticos del nuevo mundo. El punto más alto de la isla, King Seis, es el hogar de la familia Don Quixote, dirigida por Don Quijote do Flamingo, Quijote, los siete reyes bajo el gran rey sabio uno de los océanos. Sí sí. En el lujoso palacio, un hombre alto con una coqueta capa rosa yacía tranquilamente en el sofá con las piernas cruzadas, un periódico en la mano, y una risa salvaje salió de su boca, el espejo de rana cubrió sus ojos. No puedo ver. Sus ojos. Esta persona no es otra que uno de los siete océanos bajo el gobierno del rey, un pícaro del mar, un gigante en el mundo subterráneo, un tipo con el nombre en código el payaso, un extian shuanfen, Don Quixote do Flamingo. Sí sí. Daumesnil se sentó riendo y pudo ver que el hombre estaba muy feliz en este momento. No, Dober, no, Dober, di, di. Un tío encorvado de mediana edad con dos líneas de mocos en las fosas nasales se acercó a Doménico con la misma sonrisa repugnante y preguntó alegremente. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Feng Yuanren realmente fue atacado en esos días? Sí sí. Doménico no respondió directamente. Se volvió para mirar a la mujer que estaba a su lado. Ella es realmente una mujer hermosa, cóncava y convexa, regordeta y encantadora, mostrando el comportamiento de una belleza rosa. Violeta, ¿te has visto? ¿Lo has visto? Daumesne estaba divertida, su boca se torció con gran placer. ¿Te has visto María? La mujer con las manos haciendo gestos extraños frente a ella retiró las manos, miró al hombre que había arruinado todo y dijo suavemente. Sí, Dober. ¿Qué tal? El hermano Flancomín estaba muy emocionado, no, siempre ha estado tranquilo, se puso de pie directamente, agarró los hombros de Violet con dos manos condescendientes, sí sí sí, ¿qué pasa? Querida Violet, mira que eres. El nombre de la mujer era Violeta, la asesina de la familia de Don Quixote. De hecho, su identidad es la ex princesa del reino de Devorosa. Después de que Doménico robara el reino de Devorosa, se unió a la familia Don Quixote para proteger a su padre. Puede mirar la fruta y ver las cosas desde la perspectiva del corazón, que es realmente una fruta muy, muy buena. Una de las habilidades de Violet se llama supervisión, que se centra en sí misma y se puede ver desde una distancia dentro de un radio de 4.000 kilómetros. El propio Doménico concede gran importancia a esta habilidad, que es una verdadera habilidad estratégica. Por ejemplo, esta habilidad ha resultado útil ahora. Lo vi, Marigio. Violet miró a Doménico con miedo en los ojos. Este hombre arruinó todo para ella. Era una pesadilla que no podía superar, un monstruo aterrador. El lugar de reunión de la gente de Tianxuan Feng ya es un pedazo de tierra, y solo queda un gran agujero. La voz de Violet tembló un poco. Incluso si es hora de mirarlo, los horrores de anoche todavía son visibles. ¿Quién es? ¿Se puede hacer tal cosa? Sí sí sí. Efectivamente, el gobierno mundial ocultó la noticia y no murió. El prisionero definitivamente no murió. Doménico empujó a Violet a un lado, abrió las manos y se rió salvajemente. ¿Finalmente apareció? ¿Finalmente aparecieron los tipos que se atrevieron a desafiar su justicia propia? Sí, puedo olerlo. Lo puedo oler. Doménico se rió. Puedo oler el viento, es el viento de la nueva era. Entonces, Dober, ¿qué debemos hacer? Uno de los cuadros superiores, el hombre llamado Diamanti, se cruzó de brazos y preguntó. Escucha, escucha, ahora no es el momento de actuar, espera, ahora no es el momento. Doménico se miró a sí mismo, un hombre que podría llamarse familia, y dijo con una sonrisa. Cuando dos, tres, pase todo esto, Diamanti, por favor. ¿Dónde, donde Diamanti es modesto? No valgo la pena confiar en mí. No, se rió Doménico, probablemente. No no no. No, Diamanti saludó una y otra vez. No soy confiable. Ok, conociendo las virtudes de sus hombres, Franco retiró sus elogios. Olvídalo. Ya que tú lo dices, entonces puedes estar seguro y confiar en mí. El estilo de pintura de Diamanti cambió repentinamente. Por cierto, cariño, ¿aún no ha recibido Bufalo el mensaje? Preguntó Doménico. No. Tolepo, el hombre arrogante, sacudió la cabeza y dijo que no sabía. ¿Sí? Doménico no estaba demasiado decepcionado. Desde este punto de vista, olvídalo. Ya que no podemos encontrarlo, debemos morir. En el mar, los débiles no tienen derechos humanos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 445. El ganador es la justicia, esta es la justicia de Doménico. Mundo en el ajetreo 2. Oye, ¿no es así? ¿Apareció de nuevo? En New World, en un gran barco que navegaba en el mar, una cabeza de piña de cabello amarillo sostenía un periódico y dijo en estado de shock. Kulalala, hermano Flanco Ismin, ¿qué pasa? ¿Qué alboroto? En la cubierta, preguntó el hombre alto con un tubo de infusión en su cuerpo. Papá, esto es increíble. Naturalmente, este era el Moby Dick, el barco principal del regimiento pirata Ivankov. La cabeza de piña no es nadie más. Sin duda, el capitán del regimiento de piratas de Ivankov, los no muertos y los que han hablado con él, sin mencionar a los Ivankov y Edward Nugate más fuertes del mundo. Kulalala. El alto cuerpo de Ivankov estaba sentado en una silla grande, su bigote temblaba de risa. Un encanto invisible lo rodeaba. ¿Qué está pasando? Domenico. Es realmente un gran problema. Grita, María, el centro del gobierno mundial ha sido atacado. Franco Domingo le entregó el periódico a Ivankov Kov, su expresión muy conmocionada. El ataque a María Joa fue un evento extremadamente impactante incluso en términos de la audacia de los piratas de los cuatro reyes. ¿Ah? Ivankov se hizo cargo del periódico con gran interés. Comparado con su enorme tamaño, el periódico es un poco pequeño. Kulalala. Ivankov sonrió y dijo, hay un tipo tan divertido en el mar otra vez. De hecho, el mar es interminable. Padre. Domenico se sentó con las piernas cruzadas frente a Ivankov, con el ceño fruncido. ¿Es realmente como dice el gobierno que han cogido a los presos? ¿Di algo estúpido? Mi estúpido hijo. Ivankov sonrió y dijo, ¿cómo podría alguien tener una relación con María tan fácilmente? Me temo que el gobierno acaba de decir que mató a Nafirutari para controlar su voz. Si el prisionero es atrapado y el gobierno toma muy en serio a la gente de Tiang Suanfen, cualquiera que se resista será castigado públicamente. Si no, significa que la persona puede no haber sido atrapada. En realidad, ¿qué ocurre? Domenico estaba un poco confundido. Sabía que su hermano no era un hombre indeciso. Ya veo, Emporio Ivankov. Don Quixote vaciló un momento y finalmente habló. ¿Sí? Domenico se sorprendió un poco, pero rápidamente se calmó. ¿Por qué? ¿Aún está vivo? Don Quixote respondió. No solo no murió, sino que ganó un gran poder. ¿Energía? Domenico se preguntó. ¿Qué poder? Filogenia Zoan, especie animal fantasma. El fruto del Fénix. Don Quixote dijo solemnemente. ¿Fén enviar? Cuando Domenico se sorprendió, sacó un periódico y sonrió. Está bien, Don Quixote, mira esto. ¿Qué? En estado de shock, Marijua fue atacada y las llamas se elevaron a una altura de mil metros, que se podía ver claramente hasta la isla Sabaody. Don Quixote lee la noticia al pie de la letra. El asesino ha sido asesinado. La noticia también va acompañada de varias fotos. El primero fue filmado en la isla Sabaody. Las llamas que se avecinaban en el continente de Arcilla Roja no se veían borrosas ni siquiera a través de las nubes. Finalmente, se dio una foto del hombre ensangrentado. Parece que este es el asesino que fue asesinado. Hermano Tomás, quiere decir. Don Quixote miró a Franco Domingo y tenía algunas sospechas en el corazón. Dijiste que Emporio Ivankov tiene la fruta de Fénixuán, por lo que debe poder manipular las llamas. Domenico lo dijo. Sí. Don Quixote recordó la llama dorada ardiente, y algunas personas se horrorizaron. Es una llama realmente poderosa. Además, el niño no parece carecer de coraje, o el coraje del niño realmente no es pequeño. Domenico susurró que no bromeaba, que se había atrevido a traicionar a la familia charlote, que se había atrevido a desafiar la autoridad de su madre, que el chico tenía mucho coraje. Entonces, ¿es él? Preguntó Don Quixote. No sé, todo lo que puedo decir es que es posible. Domenico dijo, no se lo digas a mamá. Don Quixote lo consiguió. Hermanos de los nombres de dominio, sí, quiero decir sí. Don Quixote hizo todo lo posible para organizar el idioma, susurrando. Si ese chico realmente atacara estos países, ¿qué haríamos? Don Quixote, tienes que entender algo. Domingo, con ojos largos, susurró. Si llega un día como este, entonces Emporio Ivankov es nuestro enemigo, y no hay necesidad de dejar una mano para el enemigo. Bien. Don Quixote asintió afirmativamente. Sin embargo, los miembros de la familia son diferentes. Los dos tienen un entendimiento tácito. Emporio Ivankov, eres tú. La casa del emperador dorado, Gurantesoro, es la ciudad de entretenimiento más grande del mundo. Rafalgar Batirroga se paró frente a una enorme ventana del piso al techo con una pieza de información en la mano que registraba claramente todo lo que sucedió en María anoche, por lo que naturalmente sabía cómo eran las llamas, así que, por supuesto, sabía quién era el culpable era. Después de todo, las llamas son demasiado obvias. Me temo que no hay otro que ese tipo llamado Emporio Ivankov. La gente puede mostrarlo. Interesante, ¿estás tratando de ganarte mi confianza? Emporio Ivankov, eres tan valiente. Rafalgar Batirroga murmuró. Interesante, bueno, Emporio Ivankov, déjame ver, déjame ver, ¿qué puedes hacer? 430 Hilder Rafalgar Baterlau Plus no es un buen tipo en el sentido habitual. No es fácil para él confiar en una persona, lo cual tiene mucho que ver con su experiencia. Pero hoy, comenzó a tratar de confiar en una persona, porque esa persona, dijo, tal vez no sea capaz de hacer nada grandioso. Cocinero, Valdigo, Clay Island, es una isla grande y discreta. La isla no es famosa y poca gente la conoce. Entonces, naturalmente, nadie sabía lo que estaba escondido en la isla y, naturalmente, nadie pensaría que el poder para sacudir el mundo estaba escondido en la isla. El hombre de pelo largo y negro y un tatuaje cuadrado rojo en la cara sostenía un periódico y su expresión parecía un poco feliz. ¿Cómo está, señor Dorago? Tiene mucha importancia. El hombre, o niño, parado frente a él todavía tiene algo de cabello rubio inmaduro, cicatrices en la cara, un sombrero en la cabeza y un tubo de acero en la espalda. Es un joven apuesto. Ah, Sabo, esto es tan importante. El hombre respondió que el hombre no era otro que eso. Su nombre es Menki Dorag. Es quizás la persona más misteriosa del mundo, el comandante supremo del ejército popular, el ejército revolucionario, la persona que pretende derrocar al gobierno mundial y la persona más peligrosa en boca del gobierno mundial. No hay duda de que él es la persona más probable en el mundo para sacudir al gobierno mundial. Solo puede decirle una cosa. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 446 Rechazo. Los ojos de Drago estaban llenos de entusiasmo. No estoy solo. El gobierno mundial y la gente de Tianxuanfeng son los dos únicos caminos para que la gente vaya a la libertad. Son los enemigos de la libertad. Una persona que se atreve a atacar a Tianxuanfeng nunca será solo una rivista. Sabo, sin coraje y coraje absolutos, nunca hará tal cosa. Drago miró a su mano derecha. Tengo la fuerte sensación de que la persona nos hablará bien. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Un monstruo con una jarra en la mano como una colina se rió primero y luego lloró. Maldita sea, no sé quién es, pero es realmente hermoso, bastardo, wow. Lloraste después de beber esta vez. El personal que nos rodeaba lo daba por hecho. Después de todo, hay algo mal con el temperamento de su jefe. Oye, te envidio, yo también quiero ir a ese tonto de Mariejoisa a hacer una escena, no sé si alguien me puede matar. Hermano, cálmate, el gobierno mundial no es fácil de provocar. Al escuchar esto, el hombre a su lado rápidamente lo persuadió. ¿No es suficiente para provocar? El monstruo quedó atónito por un momento, y luego sacó una enorme maza de la nada, y con un ligero movimiento de su robusto brazo, junto con la voz agria de cara, los hombres ya no sabían a dónde iban. ¿Quién crees que es la Ozi? Yo soy. Bestia, cardo. Este rugido, que es similar a un rugido, envía enormes ondas de sonido que hacen temblar a los árboles circundantes. La criatura más fuerte del aire, mar y tierra se llama Bestia Cardo. Cardo levantó la cara y gritó, su voz se elevó hacia el cielo. ¿Cuándo quieres que te espere? Date prisa, la guerra está arrasando el mundo. Es asombroso. Ahora, el gobierno mundial se está volviendo loco. Un hombre pelirrojo con una capa negra, sosteniendo un brazo y un vaso, bebía imprudentemente. Tortuga que emanó de él. Este no es el aquí del conquistador real, sino otro increíble espíritu blanco. Su nombre es Genx, el Genx pelirrojo, uno de los cuatro reyes del nuevo mundo, el jefe del regimiento de piratas pelirrojos, y su arma es Griffin, una rara espada marina. A su alrededor, los cuadros de los piratas pelirrojos celebraban un banquete. Entre los cuatro reyes piratas, se estima que la atmósfera son los piratas pelirrojos. Después de todo, era la voluntad del grupo de piratas de Roger y el líder de Luffy. Oye, ¿qué piensas, cariño? El hombre sentado frente a él tenía ojos de águila y un enorme cuchillo negro. Tan pronto como vieron a esta persona, los fanáticos nobles crecieron de adentro hacia afuera. El hombre se llama Krogmyog, el mejor espadachín del mundo. Todos los espadachines del mundo admiran su terrible habilidad con la espada. Sin duda, es uno de los hombres más fuertes del mundo. El hombre de ojos agudos dijo, aburrido. Si, no le interesan estas cosas, solo quiere progresar con esgrima y oponentes fuertes. Tarde, ruidoso. El pelirrojo enarcó las cejas. ¿Quieres un duelo perdido hace mucho tiempo? Hija National Nines Society Road Calm Belts. Hermana. Con esa voz, dos mujeres altas tropezaron y empujaron la pesada puerta. Lo que llama la atención es un hermoso paisaje, que se puede decir que es una pintura famosa. Una mujer alta y de cabello oscuro estaba de pie junto a la ventana, con un periódico en la mano izquierda y cubriéndose la cara con la mano derecha. Se pueden ver lágrimas cayendo. Señor. Las dos mujeres estaban un poco sorprendidas. ¿Ya lo sabías? Sonia. María soltó la mano de su mejilla y el rostro de la mujer se iluminó con lágrimas, pero su voz era tranquila. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Hermana? Las dos hermanas estaban un poco confundidas. Bo Angkok dijo que la mujer de cabello negro es reconocida como la belleza número uno del mundo, la reina pirata Wang Shiaki Wai. Tal vez, Tian Feng Yuan Ren no sea tan inalcanzable. Lo que tememos puede ser solo el miedo mismo. Mientras Neusbird lanzaba innumerables periódicos en todo el mundo, la noticia de la explosión se extendió por todo el mundo en un instante. Durante un tiempo, los arribistas, los observadores y todos los hombres perspicaces se dieron cuenta de que el mar en calma pronto vería otra ola nuevamente. Los creadores de las grandes olas y los creadores de los grandes eventos no saben tal cosa. En este momento, el hombre permaneció indiferente, disfrutando tranquilamente de su almuerzo. Debo decir que los eventos de anoche fueron realmente un poco agotadores, y aunque el abuso de alimentos frente a nosotros liberó a los esclavos, no fue una broma pelear con un tipo llamado Nafirutali. Aunque no parece que sea demasiado difícil de ganar, de hecho, si no fuera por el avance real en la batalla, me temo que solo hay un Shuang Fenghua completo y luego escapar. No resultó gravemente herido y las cicatrices son gruesas. Aunque Nafirutali no es lo suficientemente fuerte, no está enumerado. No dejó manos. Afortunadamente, se recuperó bien. De lo contrario, me temo que no puede levantarse ahora. Emporio Ivankov estaba almorzando cuando un hombre estaba sentado frente a él. Era delgado, con suave pelo blanco en la cabeza. Las pupilas de Emerald no son muy brillantes. Además, guapo, realmente guapo, a primera vista es un tipo muy noble de fanático guapo. Incluso envuelto en un vendaje, no sería tan bonito como Nefertari. —¿Dijiste que eras Chef Wout? —¡Anne, está bien! —Brio Ivankov preguntó casualmente. —Sí. El meticuloso comensal del lado opuesto no lo negó, asintió levemente, exprimió una voz de su garganta y respondió suavemente. Era tan elegante, incluso en la cena, que era elegante, aristocrático, un contraste perfecto con su antiguo estatus de esclavo. Efectivamente, este no es un tipo simple, sí, los esclavos comunes no son autoritarios, y los esclavos comunes no tienen la capacidad de pararse frente al perro rojo por un tiempo. Este comportamiento no existe. Aunque es el príncipe de todos los países, un pirata es un pirata después de todo. No puedes esperar que Boyle sea tan cortés como el viejo aristócrata. Pero, de nuevo, la nobleza es así. En este mundo, los verdaderos nobles son aquellos que son lo suficientemente poderosos. Emporio Ivankov entiende esto muy bien. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 447. Como Chef, para hacer una evaluación objetiva, Emporio Ivankov señaló su plato frente a él y susurró con interés. ¿Qué tal estos platos? Tomó su último sorbo de sopa lentamente, guardó el plato y se limpió la boca con la servilleta. No había desprecio en el hombre que decía ser el chef. Es asqueroso. De hecho, ya se desprecia, de verdad. ¿Eh? Bastardo, ¿sabes de lo que estás hablando? Alguien renunció. Li puede. La gente siempre no quiere ser criticada por los demás, incluso si son magnánimos, temerosos de sentirse incómodos al escuchar las críticas de los demás. Si los magnánimos todavía lo hacen, menos aún los mezquinos. Resulta que Emporio Ivankov, la sirvienta, esta mujer llamada Baby, no es un tipo magnánimo, o más bien, esta mujer es hasta cierto punto polifónica, incluso Emporio Ivankov, nominalmente su el maestro, que a menudo es atacado por ella, no para mencionar al hombre no identificado. Zumbido. La mano derecha de la sirvienta susurró e instantáneamente se convirtió en una enorme motosierra. A Babbe le gusta el arma después de ver a un hombre llamado Iben de Aksautieves. Esto es mucho mejor que la espada en la que se ha convertido antes. Su poder destructivo aumenta exponencialmente. Oye chico, ¿qué acabas de decir? 430. La motosierra zumbante se colocó alrededor del cuello del hombre, y la criada fumadora lo miró con un tono muy poco amistoso. ¿Estás diciendo que mi comida es terrible? ¿Eh? Dilo. Aunque había una motosierra colgada de su cuello que podría desgarrar fácilmente un cuerpo humano, el hombre no parecía preocupado y dijo en voz baja. Es repugnante. Bien. Hijo de puta, vete al infierno. Como dice el dicho, si no piensas demasiado, bebé, levanta su brazo y una motosierra gigante rasga el aire, corta la cabeza de un hombre y tiene el poder de destrozarlo todo. Como se esperaba del asesino de la familia Don Quixote, fue despiadado y despiadado. Sin embargo, Emporio Ivankov no está preocupado por la seguridad del hombre. Después de todo, un hombre con tal ambición no es un bebé, incluso en un estado gravemente herido, un hombre tan poco dominante puede ser golpeado por la sirvienta. Efectivamente, justo cuando la motosierra gigante lo cortó por la mitad, el hombre se movió, como un fantasma. Dos cuchillos de cocina fríos y brillantes se agregaron instantáneamente a su mano vacía, BFCD, no sé cuándo lo obtuvo. Después de todo, Red Dog ha derretido los dos primeros durante mucho tiempo. Auge. Las chispas salpicaron, las motosierras zumbantes y los cuchillos de cocina negros chocaron violentamente después de ser endurecidos por la dominación, y la voz de cara a cara a cara sonó extremadamente dura. ¿Sí? No está mal, ¿verdad? Emporio Ivankov notó que frente a una poderosa motosierra, las manos del hombre no temblaban y el cuchillo de cocina no mostraba signos de daño. La fuerza y... El aquí son buenos estándares, piensa Emporio Ivankov. Señora, por favor retroceda. Tan pronto como se empuja el brazo de una persona, el bebé rebota inmediatamente. Incluso con lesiones graves, la brecha de poder entre los dos hombres sigue siendo amplia. Como chef, la fuerza de la muñeca es sólo una habilidad básica. El hombre tomó el cuchillo de cocina y explicó a la ligera. Proteger los utensilios de cocina es sólo el instinto de un chef. ¿Es eso así? ¿Es esta la explicación del poder de Aki? Exclamó Emporio Ivankov. ¿Cocinar? Emporio Ivankov sonrió. Bueno, señor Koch, ¿no le preguntó su nombre? Mi nombre es Emporio Ivankov, Ferdinando Emporio Ivankov. El hombre miró a Emporio Ivankov, hizo una profunda reverencia, con rara emoción. Como puede ver, mi nombre es Trafalgar Butterlau, el chef, el señor Emporio Ivankov. Gracias, señor Emporio Ivankov, por liberarme de la prisión o por sacarme del ataque del general. De verdad, muchas gracias, si no fuera por ti. La voz de Trafalgar Butterlau se ahogó. Tengo miedo, sólo tengo miedo. Frente a la sincera gratitud de Trafalgar Butterlau, no le importó. No es la gran cosa. Más importante aún, no se tomó muy en serio los esfuerzos de liberación. Se cruzó de brazos y dijo con una sonrisa. Tonto, no te salvé, fuiste tú. Si no tienes un corazón desenfrenado, si no quieres terminar tu vida así, ¿cómo puedo salvarte? Si no te hubieras levantado para resistir el ataque del perro rojo, no habría salido a salvarte. Después de todo, las aventuras de otras personas son sus propias vidas, y no interferiré. Pero eres diferente y me gustas mucho. Trafalgar Butterlau levantó la cabeza y preguntó con cierta confusión. Señor Emporio Ivankov, ¿qué quieres decir? Puso su mano en su mejilla y se rió, ¿dijiste que eras un chef? Sí. Trafalgar Butterlau asintió. ¿Quieres ir a mi barco? Emporio Ivankov dijo. Aunque todavía no tengo un barco, todavía me falta un cocinero. Después de todo, una sirvienta es solo una sirvienta. Después de todo, la cocina sigue siendo un aficionado. Oye bastardo, ¿de qué estás hablando? Bebe. Rabia instantánea, el hermoso rostro alcanzó instantáneamente el rostro de Emporio Ivankov, pero al menos no era un cuchillo para lastimar a las personas directamente. Después de tanto tiempo, la actitud de la criada hacia Emporio Ivankov cambió un poco. Vete, tonto, está demasiado cerca. Emporio Ivankov puso su mano derecha sobre la cara de la doncella y la empujó, ignorando la resistencia de la encantadora doncella. Emporio Ivankov puso una mano sobre la criada y sonrió y dijo. ¿Cómo? Aunque todavía no somos famosos, Trafalgar Butterlau, no me contentaré con estar solo. De hecho, Trafalgar Butterlau asintió involuntariamente y se atrevió a atacar a María. Dices que es un hombre que está dispuesto a vivir una vida pacífica. ¿Quién cree que este fanático definitivamente no es una persona mediocre? ¿Eres un pirata? ¿Señor Emporio Ivankov? Preguntó Trafalgar Butterlau. Sí, no es muy famoso. Emporio Ivankov no niega la conciencia, después de todo, está contratando ahora, Vaya, estás interesado en venir a mi barco, ahora estoy totalmente falto de personal. Está bien, lo sé. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 449 ¿Qué estás haciendo? Trafalgar Butterlau asintió y aceptó la invitación de Emporio Ivankov. Estupendo. Esto agregará otro socio. Emporio Ivankov se ve muy feliz, después de todo, incluso ahora no sé si me uniré al nuevo mundo de su hombre. Y bueno, solo había dos personas bajo la autoridad de Emporio Ivankov, y ahora con Trafalgar Butterlau, el número aumentó en un instante. Me siento mucho mejor. Chef ahora que se ha unido a nosotros, ahora tengo una tarea importante para que la complete. Emporio Ivankov dijo solemnemente, su expresión sin precedentes sería. Chapoteo. Incluso con la compostura de Trafalgar Butterlau, la expresión Emporio Ivankov da un poco de miedo. Después de todo, un hombre llamado Emporio Ivankov se superó a sí mismo en fuerza y... Coraje. ¿Puedo confiar en ti, chef? Emporio Ivankov preguntó, con un tono pesado. Trafalgar Butterlau respiró lentamente aliviado y susurró. Por supuesto, señor Emporio Ivankov. Entonces, Emporio Ivankov dijo, por favor, dame el postre. ¿Qué? Trafalgar Butterlau inclinó la cabeza, un poco aturdido. Recompensa. Tos, eh. Un leve suspiro salió de la boca de Emporio Ivankov, cuando Nami vio el tesoro más preciado del mundo, cuando Sanji vio a la primera emperadora hermosa del mundo de pie desnuda frente a él, cuando Sauron vio la famosa espada y Giannao, como la esponja vegetal vio una carne deliciosa, como Robin vio las palabras de la historia. Chapoteo. No pude evitar tragar. Mi mano que sostenía el tenedor tembló un poco. Esta es la primera vez. Es la primera vez que tengo una reacción así. En el pasado, sin importar cuán poderoso fuera el enemigo, nunca había reaccionado así. Pero esta vez es diferente. Completamente diferente. Esto, esto, ¿qué es esto? Exclamó Emporio Ivankov. Frente a él había un pequeño plato con un pastel y un pastel de chocolate. Sin embargo, ¿realmente se puede llamar pastel a este tipo de cosas? ¿Está realmente bien? Estas cosas ya no son pasteles, ¿verdad? Aparentemente no. Esto es, ¿dónde conseguiste la obra de arte? Emporio Ivankov hizo este suspiro inconscientemente. El delicado pastel de chocolate se sirve en un plato pequeño. El chocolate blanco y negro y la nata combinan a la perfección. El patrón de chocolate curvo en la superficie complementa el nombre del pastel. Una pequeña talla en la parte superior es aún más hermosa. Dos pequeñas gotas de rocío lo adornan. ¿Es esto, esto, realmente un pastel? Rafalgar Butterlow, ¿no eres un verdadero artista? Preguntó el hombre, volviendo la cabeza para mirar al hombre que estaba de pie a un lado con una leve sonrisa en su rostro. ¿Artista? ¿Artista de la comida? No está mal. El chef recién contratado Rafalgar Butterlow dijo. Pastel de chocolate especial de Rafalgar Butterlow, pruébalo. ¿Realmente puedo comerlo? Emporio Ivankov parecía vacilante. Por favor, señor Emporio Ivankov. Rafalgar Butterlow sonrió. La comida está hecha para el entretenimiento. Esa es la única función de la comida. ¡Genial! Los ojos de Emporio Ivankov brillaron con una emoción que nunca antes había visto. Con cuidado, con cuidado, con cuidado, el pequeño tenedor recogió suavemente un pequeño trozo de pastel como una obra de arte, y con una expresión de peregrinaje en su rostro, se metió este pequeño trozo de pastel en la boca con anticipación. ¡Guau! Emporio Ivankov parecía haber perdido todas sus fuerzas, apoyando la cabeza en la silla, los ojos en blanco, las pupilas mirando al techo, la boca olvidada de masticar. ¿Qué es esto? Ese era el único pensamiento en la mente de Emporio Ivankov. ¿Es realmente pastel lo que tiene en la boca? ¡Qué raro! ¿Por qué? ¿Por qué sientes que vuelas por todas partes y te olvidas de todo, ya sea preocupación o tristeza? ¡Qué extraño! ¿Cómo lo describirías? ¿Cómo describirías semejante delicia? ¿Cómo en el mundo podría haber tal pastel? Las lágrimas llenaron su rostro. ¿Qué es esto? Si esto es postre, ¿qué ha comido el mundo antes? ¿Es excremento? Debe ser una mierda, ¿verdad? Es como escuchar música, gran concierto, chocolate, pastel, crema, mezcla perfecta, gran sabor, la cantidad justa de aroma dulce y cremoso, es como cantar en tu boca. Un sentimiento indescriptible. Tose, grita, grita. Emporio Ivankov se sentó de repente, sin aliento, mirando el plato de pastel que parecía estar mirando algún tipo de desastre natural. Para flores, un pequeño molde de pastel puede hacerme perder la compostura así, no es fácil. Emporio Ivankov volvió a tomar el tenedor, con una sonrisa triunfante en los labios. Sin embargo, la hoci no es de los que se rinden fácilmente. ¿Cómo puede ser conquistado por un pedazo de pastel? Llamar. Súper delicioso. Emporio Ivankov cubrió su rostro con una expresión feliz. ¿No es esto una conquista completa? La criada que estaba fumando resopló con desdén. Jaja. Sin embargo, Rafalgar Butterlau se veía un poco feliz. Después de todo, los chefs quieren que se reconozca su trabajo. Tostos. Cero. Tosió dos veces, su expresión era muy seria, sus manos cruzadas sobre su barbilla, su mirada seria. No me malinterpreten, no soy un amante de los postres, solo quiero probar el oficio del chef. Ya muy familiarizado con la querida de Emporio Ivankov, le lanza una mirada despectiva y no se toma en serio el engaño de Emporio Ivankov. ¿Eh? Sin embargo, la nueva ley de aguas de Trafalgar parece tener cierta comprensión. Hambrió señor Ivankov. Rafalgar Butterlau se rió entre dientes. ¿No estás satisfecho con este pastel de chocolate? Está bien, aunque el postre no es mi mejor plato, todavía hay muchos pasteles para hacer, y siempre hay uno para tu gusto. La constricción del alumno Emporio Ivankov parece ser un problema muy difícil. Tos, sin mencionar esto. Durante mucho tiempo, cuando dejé de fantasear, mi cara se puso roja. Me da vergüenza cambiar de tema. Ahora, hay cosas más importantes esperando que las hagamos. ¡Oh! El viejo dios se paró a un lado de la habitación fumando, y la criada que fumaba muy alto se volvió y preguntó. ¡Ajá! Con una sonrisa amable en su rostro, miró a los ojos de la sirvienta con una gran sonrisa. Señorita sirvienta, duplique su entrenamiento a partir de hoy. Creo que tu cuerpo es suficiente para que puedas comenzar a desarrollar aquí. Eres esta muñeca en un ataque de ira, inmediatamente quiso volverse contra Emporio Ivankov, después de todo, ella nunca fue una chica de buen carácter. Tantas veces para Flankomingo. De nuevo, gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 450 Sentimiento Emporio Ivankov sonrió, mirando a la doncella con ternura, con una sonrisa en los ojos. Sí, Baby, sacudiendo su cuerpo, no pudo evitar encogerse, asintiendo y aceptando la propuesta de Emporio Ivankov, después de todo, este hombre no es un buen hombre y una buena mujer, no hay piedad en ser cruel en nombre de entrenarse a sí mismo. Está bien. Emporio Ivankov estaba complacido con la amabilidad de la criada. Después de todo, ningún líder quiere que sus hombres estén siempre en contra de sí mismo. Entonces, ahora, caballeros, no, dos. Emporio Ivankov arrojó un enorme paquete sobre la mesa, la robusta mesa tembló. Ahora es el momento de presenciar milagros. Ja ja ja, finalmente esta es mi parte favorita de abrir el tesoro. Sonrió en silencio, y Four Treceros puso su mano en la parte superior del paquete y dijo con una sonrisa. Dos, ¿adivinen qué hay dentro? El chef y la criada se miraron y negaron con la cabeza lentamente. Rafalgar Baterlau susurró. ¿Es esto algo de marigioya? Sí. Emporio Ivankov dijo con una sonrisa. La mayor ganancia esta vez es lo que hay dentro. Aparte de usted, el tesoro de la gente de Tiang Suanfen, nuestros fondos de desarrollo dependen de usted. Con un ligero movimiento de la mano de Emporio Ivankov, el paquete se abrió y una brillante luz dorada dio la bienvenida a sus ojos. Fruta. ¿Riqueza, qué es? La riqueza es quizás la cosa más útil del mundo. Esto es común en cualquier mundo. Como dice el refrán, el dinero no lo es todo, pero sin dinero es absolutamente imposible. También hay un dicho que dice que el dinero realmente puede hacer lo que quieras. Emporio Ivankov está de acuerdo. En el pasado, no hace falta decir que la felicidad de los ricos era simplemente inimaginable. Después de todo, la pobreza limita nuestra imaginación. Incluso en este mundo pirata, la vida humana no vale nada, los monstruos vuelan por todas partes y la riqueza es muy importante. Hilder Trafalgar Baterlau Plus, puede usar Bailei para sorprender a la gente de Tiang Suanfen, que es la prueba más poderosa. Emporio Ivankov era pobre, muy pobre, y aunque yo todavía estaba en casa de Charlotte, no tenía mucho dinero. Aunque soy oficial de asuntos internos y necesito enriquecerme, tengo altos ingresos y altos gastos. Charlotte Linlin se vuelve loca de vez en cuando, y el costo de la reconstrucción en todos los países no es mucho menor que la tarifa anual de conservación. Aún así, por no hablar de la ruptura de la familia Charlotte, Emporio Ivankov, quien ha sido identificado como un pirata en la industria, se ha empobrecido últimamente. Incluso si la tierra de oro lo respalda, todavía hay una gran brecha en la reserva de riqueza en su corazón. Después de todo, incluso los piratas tienen grandes desembolsos financieros, especialmente uno tan ambicioso como Emporio Ivankov. Todo en el mar requiere dinero, barcos, suministros y equipos. Incluso los cuatro emperadores tuvieron que pagar por ello. Incluso si lo mantienes en Ivankov sin comida durante unos meses, tendrá que dejarte. En el mar, todo esto es inevitable y depende del dinero. Sin embargo, no todo se puede saquear, incluso los piratas. Después de todo, la construcción naval, la reparación de barcos, la adquisición de equipos, la pintura y otras cosas, si roba por la fuerza, ¿quién puede garantizar que la otra parte le dará una sorpresa? Piénselo, en decenas de miles de metros de agua, interrumpido, que maravilloso se puede decir, robo es uno de los viajes de Emporio Ivankov y Joya. Después de todo, Tian Shuang Feng tiene otras características. La gente más famosa tiene mucho dinero estúpido. Presumiblemente, no fue gran cosa para ellos ayudar a los pobres como ellos. Todos los años, la cantidad de oro que los gobiernos de todo el mundo donan a la gente del pico Tian Shuang es astronómica. Emporio Ivankov creía que esa gente rica de Tian Shuang Feng nunca se preocuparía por el dinero que robaron. El motín de María fue para saquear dinero por un lado y para probar la fuerza de la gente de Tian Shuang Feng por el otro. No es irrazonable que la gente de Tian Shuang Feng pueda gobernar el mundo durante 800 años. Cualquier capitán de la guardia puede llevar a Emporio Ivankov a una guerra terrible. Sin embargo, esto no es lo que quiere ver Emporio Ivankov. Lo que quería saber era la propia fuerza de Tian Shuang Feng. ¡Qué pena! Esto no quiere decir que incluso si se quemó la guarida, las cartas de Tian Shuang Feng no se levantaron. Emporio Ivankov estaba muy decepcionado. Por supuesto, algunos factores pueden afectar la buena voluntad de algunas personas. Después de todo, todo el mundo lo sabe. Entonces, justo hoy, la pobre vida del pasado finalmente desapareció. Creo que sí. Un gran trozo de luz dorada sobre la mesa confirmó su idea, lo que lo conmovió un poco. Después de todo, es bueno tener dinero. ¡Ja ja! Hay una sensación de complacencia. Con dinero se tiene todo. Sí. Rafalgar Butterlau se frotó la barbilla con incertidumbre en su tono. Todo este oro, antigüedades y joyas juntas parecen más de dos mil millones de baileis, lo cual es una gran fortuna. ¡Oh! Emporio Ivankov miró a su chef con asombro. ¡Oh, chef, ya lo sabes! Sí. Rafalgar Batierroa sintió con calma, parecía que el viento era ligero y las nupes eran ligeras. Un poco, un poco, dijo enérgicamente. ¿Eh? De esta manera. Emporio Ivankov se rascó la cabeza y sonrió. ¿Más de dos mil millones? Entonces el estimado que se puede obtener a través del mercado negro es este número, ja ja, basta, basta. Pero, señor Emporio Ivankov. Rafalgar Butterlau dijo con cierta preocupación. Estas cosas tienen rastros obvios de la gente de Tiang Suanfen. No es fácil dispararles directamente. Está bien. Se levantó un dedo y las escamas rojas lo cubrieron de inmediato. Luego, una pequeña llama dorada saltó y dijo con una suave sonrisa. Si usas oro, se derretirá. No es difícil para mí. En cuanto a joyas y antigüedades, lo que tengo es sin marcar y tampoco muy especial. Lo he pensado. Dos, tres. Emporio Ivankov no es estúpido, no cometerá un error de tan bajo nivel. Si toma esas joyas muy especiales y muy llamativas, o antigüedades con signos obvios, una vez que se venden, me temo que el dinero no estará caliente y, por lo general, bloquearán la puerta. Gobierno mundial para un tipo que se atrevió a ofender a Tiang Suanfen, nunca lo soltó. Emporio Ivankov cree que su coeficiente intelectual sigue siendo adecuado. Los tesoros que tomó son algo de oro que se puede refundir directamente o algunas joyas comunes y antigüedades sin rastros, que son difíciles de encontrar. Después de todo, robar las cosas de otras personas y quemar las casas de los portadores de la antorcha siempre hace que las personas se sientan un poco mal, por lo que es mejor no dejar que las personas las agarren con demasiada fuerza. El problema ahora es. Emporio Ivankov desenterró tres frutas de la pila del tesoro, las colocó sobre la mesa y dijo con una sonrisa. ¿Qué harías con estas cosas? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 451 Por supuesto que sí, pero chef, ¿alguna vez has considerado una cosa? La voz de Emporio Ivankov era un poco baja. ¿La gente de Tiang Suanfen conoce el poder de estas frutas? Aunque Maliyoa fue quemado en tierra blanca por mí, las frutas del diablo restantes también deberían ser quemadas. Nadie sabe que me los comí. ¿Cuánta fruta del diablo, pero? Juan ellos conocen el poder de cada fruta demoníaca. Una vez que mostramos tal poder, significa que estamos expuestos. Aunque el fruto renazca, a los gobiernos del mundo no les gusta razonar. 15. Esta. Rafalgar Baterlau vaciló. Por supuesto, también podemos esperar que no conozcan las habilidades de estas frutas. Después de todo, hay demasiadas frutas del diablo. No todas las frutas están presentes, y no todas las frutas son conscientes de esta habilidad. Emporio Ivankov sonrió. ¿Cómo? ¿Quieres apostar? Rafalgar Baterlau dejó escapar un lento suspiro de alivio y sonrió. Creo que puedo apostar. Wujajaja. Emporio Ivankov se echó a reír, se reclinó en su silla y se rió. Justo, yo también lo creo, ¿de acuerdo? Cocinero. ¿Estás interesado? Elige uno. Leyenda. La isla Sabaody, Sabaody, es el término de la primera mitad de la línea grande O y sin duda será la elegida por los piratas que pretendan recortar y revestir sus barcos hacia el nuevo mundo, para sumergirse en el fondo del mar y entrar en el nuevo mundo a través del agujero sobre la isla Gyojin. Francamente, todos los piratas que pueden llegar aquí no son gente fácil. Sin embargo, hoy es diferente. Los piratas que andaban desenfrenados en el pasado no son tan arrogantes como solían ser. Incluso cuando caminaban por la calle con el chef, apenas vieron disfraces de piratas. En cuanto a la razón, es simple. La flota de la marina en la calle es la mejor explicación. Ataviada con el atuendo de la justicia, la escuela de asignación marina patrulla las calles con la patrulla marina, y cualquier sospechoso se somete a una investigación rigurosa. Si hay una ligera resistencia, lo que le espera es la supresión de la enorme fuerza de la marina. Emporio Ivankov sabía que las secuelas de los eventos de esa noche acababan de extenderse, y ahora no son grandes aquí. Oye, oye, parece que me estás buscando. Se rascó la cabeza, miró al soldado de la marina más cospicuo en la distancia, se dio la vuelta y caminó hacia un pequeño callejón, y dijo con una sonrisa. Problemas, tomemos un desvío. Gire a la izquierda y a la derecha, y los bulliciosos edificios de la isla Sabaody se desvanecerán. Varias casas en ruinas se exhibieron frente a la pareja. Personas esqueléticas, frágiles y harapientas se desplomaron al costado del camino. No había ira en sus ojos, sólo un entumecimiento interminable. La cercanía de la pareja ni siquiera hizo que estas personas sintieran una pizca de emoción. No importa dónde, no importa en qué mundo, tal escena es siempre indispensable, que es la existencia inevitable de la sociedad humana. Emporio Ivankov no era virgen, ni tenía grandes ideas para el bienestar del mayor número de personas. Todo lo que puede hacer es hacer lo que quiere hacer y hacer lo que no lamentará. ¿Importa? El chef Trafalgar Butterlau, sosteniendo algunas cajas detrás de Emporio Ivankov, preguntó. Capitán, ¿está expuesta su habilidad? Una vez que está en uso, es fácil que el gobierno mundial lo descubra, ¿verdad? Uf, ¿de qué tonterías estás hablando? Cocinero. No respondí por un tiempo. Sólo expliqué. ¿Dónde expongo mis habilidades? Desde el principio hasta el final, el gobierno mundial sólo sabía una cosa sobre mí, y esa era la habilidad de usar fuegos extraños. Sin embargo, ¿es este fuego un fuego provocado por habilidades? Me temo que no pueden estar seguros, porque nunca antes se había visto una llama así. ¿Es una llama de habilidad o una composición de tecnología? ¿Quién sabe? Después de todo, mi fruta Fen Yuan es una fruta que nunca apareció y no está registrada en la guía de frutas del diablo. Incluso si uso la forma Fen Yuan, mientras no use llamas y muestre las características de las llamas, el gobierno mundial no habría sabido que yo era quien estaban buscando. Emporio Ivankov pensó que sí, vio el mapa de las frutas del diablo. Después de todo, también es alguien que ha estado con Boyles Unión durante más de 20 años. Tal cosa no es genial. La fruta Fen Yuan nunca apareció. Puede que el gobierno no sepa del fruto, ni de su propia llama. Entonces, incluso si tiene la capacidad de usarlo, siempre que pueda controlar el fuego. Las características de la llama no son un problema en absoluto. No hay duda de esto. Por supuesto, esto no descarta la actitud del gobierno mundial de matar a la persona equivocada si no la suelta. Sin embargo, es demasiado pronto para decir algo hasta más tarde. ¿Sí? Rafalgar Baterlau respiró aliviado. Después de todo, escapó de Joría, aunque no quería admitirlo. Una vez que se encuentre a Emporio Ivankov, tendrá que morir. Capitán. Rafalgar Baterlau miró en silencio detrás de él y preguntó en voz baja. ¿Importa quién está detrás? La expresión de Emporio Ivankov es relajada y su tono es muy pausado. No te preocupes por ellos, saltarán. Varias personas detrás han estado siguiendo a los dos hombres. Dado que el mercado negro clandestino reemplazó esos tesoros con baileys, se han apoderado de algunas pequeñas colas detrás de ellos. Sin mencionar los métodos de seguimiento deficientes. Rafalgar Baterlau, dos usuarios dominantes, e incluso una criada descuidada, tienen una buena vista aquí. No hay duda al respecto. Sí, después de todo, el dinero y la seda se mueven. No es casualidad que el dinero se convierta en una meta 430 para las personas. Lamentablemente, estos tipos no tienen ninguna visión. Al mismo tiempo, frente al callejón, Emporio Ivankov y los dos caminaban en direcciones opuestas, se acercaron tres hombres tambaleantes, y el primero explotó en la cabeza, y el arete de la nariz estaba conectado directamente a la oreja por una cadena. Los ojos triangulares están llenos de sonrisas juguetonas, y las comisuras de la boca están enganchadas con una sonrisa fría y severa, mirando a Emporio Ivankov y los dos ojos como si Tom estuviera mirando a Jerry. Emporio Ivankov no pareció verlo en ese momento, y caminando por la calle de un solo sentido, había un traje detrás del chef. Cuando no lo vio, su mano que sostenía más de 2.000 millones de bailes estaba muy estable. Los dos lados pasaron rozando. ¿Sí? Huele. Sonó una voz muy egoísta. El hombre con la cabeza explosiva se cubrió los hombros, con el rostro lleno de dolorosas habilidades de actuación. Gritó. Oye chico, me lastimaste. Se puede decir que el negocio de los disparos a la cabeza se lleva a cabo en Changsu. Lleva varios años en el negocio de la porcelana. Con represión violenta por parte de otros socios, se puede decir que no hay obstáculo. Las ovejas que buscan rara vez escapan. Hoy, están buscando Emporio Ivankov a dos personas. El mercado negro clandestino tiene sus informantes. La gran cantidad de baile que llevan estos dos es claramente una tentación irresistible para ellos. Emporio Ivankov ignoró a estos tontos, no había necesidad de enojarse con algún cabrón y los precios cayeron. Sin embargo, el hecho de que Emporio Ivankov lo ignore no significa que el afro no provoque activamente a Emporio Ivankov. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 452 Energía Oscura. Oye, dije. Se colocó una mano sobre el hombro de Emporio Ivankov, y el hombre con la cabeza explosiva gritó. ¿Quieres huir cuando golpeas a alguien? Al menos dale a la hoz y una pequeña compensación, de lo contrario. No hizo lo que dijo, y no hay necesidad de hacerlo. Emporio Ivankov giró la cabeza sobre la parte superior de su cabeza, sus ojos miraron débilmente la cabeza explosiva y los ojos de los dos se encontraron por primera vez. Ah, pánico, con un pánico interminable, la cara de la cabeza explosiva se puso blanca al instante, y gotas de sudor del tamaño de fríjoles cayeron sobre su rostro como lluvia. No sabe por qué, parece que no es gran cosa frente a este tipo, es decir, un poco alto, un poco fuerte, no es diferente de esas ovejas gordas antes, pero, solo mirándose el uno al otro, es una especie de horror del cuerpo de un hombre, ese es un horror indescriptible, cada músculo del cuerpo gritando. Vete a morir. Ve muere. Ir con. Par. Déjalo ir. Tonto. Emporio Ivankov dijo en voz baja que no le gustaba ningún contacto físico con los hombres. ¿Qué? Un grito agudo salió de la boca de la cabeza explosiva, que era el grito de la mujer más provocativa que tuvo que admitir la derrota, la cabeza explosiva cayó repentinamente al suelo y un charco de líquido indescriptible emanó de sus piernas. Al rezumar, no me mates. No me mates. La pandilla de Tintineo que lo acompaña ha sido abrumada. ¿Cómo estás? Ja ja. Emporio Ivankov se rió entre dientes dos veces y no tenía intención de molestarse con estos tipos, giró la cabeza y se fue. ¿Es esto demasiado serio? Rafalgar Butterlow preguntó en completo silencio. A los jóvenes se les debe dar una lección, dijo Emporio Ivankov. ¿A dónde vamos? ¿No vas a volver? Ante tal pregunta, dijo con una sonrisa. Espera un minuto, hay otra persona en la isla que todavía quiero conocer. ¿Personas? Rafalgar Butterlow preguntó. ¿Qué tipo de personas? Leyenda. Ambrio Ivankov apunta a la confirmación. Sin duda, es una leyenda. El bar de la cabaña de Shakuyaku no es muy conocido en la isla Sabaody. Después de todo, solo en la isla Sabaody hay más de 100 bares famosos. Por supuesto, una barra tan pequeña no llega a ninguna parte. Sin embargo, Emporio Ivankov sabe que el bar, o la gente que lo dirige, no es sencillo. Emporio Ivankov empujó suavemente la puerta de este bar poco conocido. Efectivamente, no había nadie en la tienda. Después de todo, es algo extraño que una tienda tenga clientes debido a la actitud de servicio extremadamente pobre de la esposa del propietario, junto con el notorio aumento de precios y la configuración remota de la tienda. Ara, ¿habrá invitados hoy? La hermosa mujer de pelo corto y negro estaba sentada tranquilamente detrás de la barra con un cigarrillo en la boca. Miró a los dos con sorpresa. Es algo que nunca esperé. ¡Guau, jaja! Emporio Ivankov sonrió y se sentó frente a la barra, mirando a la mujer frente a él, sintiéndose un poco sorprendido. Esta mujer se llama Shakuyaku. El dueño de este bar es también un famoso informante. De hecho, esta parte de la isla Sabaody es bastante sabrosa. Sin embargo, eso no es el punto. Los traficantes de inteligencia no son nada especial. Lo que importa es que esta mujer antes era pirata, pero está acabada. Tenga en cuenta que este temprano es de hecho un poco temprano. Hace 40 años, esta mujer ya no era una pirata. Ya sabes, ella también está siendo perseguida por el héroe marino Garbrefist. Sin embargo, no es por eso que ella está aquí. Después de todo, incluso una hermosa anciana es una anciana, no es así. Emporio Ivankov no tiene interés en este tipo de sonesto. Lo que realmente llevó a Emporio Ivankov aquí fue otro hombre, la concubina de la propietaria de Shakuyaku, una de las leyendas de que el mar todavía estaba vivo, la muñeca derecha del rey de los ladrones, la plata en medio de oro y plata, el vicio, capitán de los piratas Roger, Pluto y Silver's Relay. El pirata legendario que todavía está a gusto es el que quiere reunirse esta vez. Después de todo, mientras uno esté interesado en la posición del rey de One Piece, en cuanto a Raleigh, el socio del rey de One Piece, aquellos que saben todo definitivamente estarán muy interesados. Si nada más, era suficiente, porque él era la tripulación de un rey. Este hermano pequeño. Shakuyaku se inclinó levemente, apoyando sus brazos en la barra, una mano en su rostro, la otra mano sacó un cigarrillo de su boca y no vio nada en sus ojos. ¿Qué le gustaría beber? Jaja, no, señora. Aunque hice una pequeña fortuna recientemente, los precios aquí son simplemente demasiado altos para que me los pueda permitir, dijo rotundamente. Dios. Es tan raro. Shakuyaku preguntó con interés. Coma hermano, ¿no bebes cuando vienes al bar? Lo siento, no ofrezco este servicio. Pienso demasiado. La esposa del dueño casi efusivamente. Eres un poco mayor para mí. Cara. Shakuyaku sonrió, sus brazos se hundieron en la mesa en silencio, hermano pequeño, ¿qué acabas de decir? No lo escuché claramente. ¿En realidad? ¿No oíste? Emporio Ivankov, un hombre honesto y franco, repitió de inmediato. Dije que eras demasiado viejo. Cortar. Esto romperá directamente una mesa y aparecerá un pequeño agujero en la mesa. Ninguna repetición en absoluto. Bueno, ¿es esto un abuso directo? Rafalgar Butterlau murmuró mientras se sentaba a un lado. Margar. Después de todo, Shakuyaku tenía sesenta y tantos años. No puede estar enojado con dos oraciones. Inmediatamente preguntó con una sonrisa. ¿Está bien, hermano, qué haces aquí, está bien? Aunque Shakuyaku ha estado fuera del mundo durante décadas, su visión sigue siendo la misma. Podía decir de un vistazo que este hombre era diferente de esos nuevos piratas. Lo más intuitivo es que el aura de esta persona es mucho más alta que la de los diablitos. En realidad nada. Acabo de escuchar que estás aquí para vender inteligencia, ¿verdad? Ve al grano, regatea. Así es. Shakuyaku encendió un cigarrillo y lentamente resaltó un anillo de humo en un tono suave. Entonces, ¿mi hermano está aquí para comprar información? Sí. Emporio Ivankov levantó un dedo, revelando ocho grandes colmillos blancos cuidadosamente. Exacto, estoy buscando a alguien. ¿Hombre? Shakuyaku levantó levemente las cejas. ¿Qué tipo de hombre no tiene características? Incluso un traficante de inteligencia no es omnipotente. No hay necesidad de ser específico. Debes saber el paradero de esta persona. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 453. Solo porque el hombre se llama Silvestre Rilley. Jay se rió. Hola. Silvers Rilley, ¿es eso Pluto Trafalgar Butterlau? La apariencia casual de Shakuyaku, incapaz de ver las fluctuaciones internas, ¿cómo sé el paradero de un hombre tan grande? Hermano, ¿estás bromeando? Hum. Emporio Ivankov no pudo evitar reír, no lo sé, y luego. Emporio Ivankov se levantó y Trafalgar Butterlau lo siguió. Entonces olvídalo. Emporio Ivankov dijo. Ya que no conoces a la propietaria, olvídalo. Emporio Ivankov inevitablemente se arrepentirá, pero como Shakuyaku no lo revela, está bien. Después de todo, no podía obligar a la mujer de 60 años a hacer tal cosa. Tan efectivo como suena, no hay duda de que la autoestima no permite este tipo de cosas. Olvídalo 430, ya que no vemos a Brutoroli hoy, olvídalo. Después de todo, dado que ambos somos gente del mar, nos volveremos a encontrar algún día. Creo firmemente en esto, el mar es extremadamente vasto, pero no hay sueño de venir solo al vasto mundo, tarde o temprano nos volveremos a encontrar. Eh, capitán, hay un bar aquí. De repente, la voz de un hombre sonó fuera del bar. Ja ja ja, qué suerte. Las voces de los jóvenes vienen de afuera, vamos, niños, vamos a cenar. Emporio Ivankov volvió la cabeza con interés, es decir, en ese momento, la puerta del bar se abrió de un empujón y entró un hombre. Un hombre muy joven que parecía unos años más joven que Emporio Ivankov. Afiliado de Ambrío, la comisura de la boca de Ivankov se elevó, conociendo inesperadamente a un tipo increíble en este lugar. Espadas. El visitante era un hombre muy joven. Es realmente joven, no solo en edad sino también en estado mental. Se ve enérgico. Irradia luz y calor desesperadamente. Incluso a la distancia de Emporio Ivankov, puede sentir fácilmente su espíritu diferente al de la gente común. Este es el comportamiento del rey natural. ¿No debería decirse que debería ser el hombre del millón sin calificaciones reales? Emporio Ivankov murmuró, completamente diferente a los idiotas que había visto antes en la isla Sabaody, excepto que una cara ya había mostrado un impulso extraordinario. Las personas no son altas, y mucho menos esos monstruos de 5 o 6 metros de altura. Incluso en comparación con el punto Emporio Ivankov de 2 metros de altura, se sienten como enanos. Honestamente, su apariencia no es realmente sorprendente. En la cabeza llevaba un sombrero, un sombrero naranja, con dos caras delante del sombrero, una sonriente y la otra triste. Llevaba un par de pantalones cortos y sin chaqueta. Su cuerpo delgado y robusto estaba directamente expuesto. Lleva un collar de cuentas alrededor de su cuello. No tiene visión y realmente no puede distinguir lo que es. Un poco de cabello negro que mostraba el ala de su sombrero, no muchas caras hermosas con una sonrisa brillante y muchos pinzones de madara en sus mejillas, no solo no destruyeron el aura del hombre, sino que agregaron dos puntos de su accesibilidad. Ace, el titular se llama Ace, por Casace, un peón póstumo de un peón, Golroger, nieto del héroe marino Monque y Garp, cabeza de picas. Inesperadamente, Emporio Ivankov. Realmente no esperaba encontrarme con un tipo así aquí, BFCD, hoy, el as no es como Chablote, y ahora está lejos de ser la potencia de primera clase en el mar, es imposible hacer que Emporio Ivankov preste atención, para ser honesto, incluso si el as murió tres años después, todavía está lejos de ser la potencia principal en el mar, tiene suficiente potencial y no tiene fuerza. Sin embargo, esta persona es diferente. Para ser honesto, en su vida anterior, Ace también fue el personaje pirata favorito de Emporio Ivankov. De hecho, fue una alegría para Emporio Ivankov conocer gente real hoy. Efectivamente, a pesar de la vasta extensión del mar, la mente de uno todavía está en él. Por Casace, un hombre cuyas lágrimas seguían brotando solo por su nombre, no necesita más narración en su historia. De hecho, era un hombre muy respetable y lamentable. Hola, Rafalgar Baterlau, Iskar. Ace entró en el bar, miró a su alrededor y gritó. Todos, entren, ¿qué están haciendo lentamente afuera? Capitán, no somos lentos. La puerta del bar se abrió de nuevo. Dos personas, Nafir Utali, abrieron el camino y entraron con una docena de personas. Dirigido por un hombre, el orador era él. ¿Siempre estás demasiado ansioso? Debería decirse, ¿es esto realmente un incendio? Este hombre es alto, nada menos que Emporio Ivankov. Llevaba una máscara sobre los ojos y tenía el pelo hasta los hombros. Con una sonrisa perezosa en su rostro. Así es, Ace es realmente picante, siempre picante. La persona que respondió la pregunta fue otra líder, una niña, una niña muy hermosa, desde el punto de vista de Emporio Ivankov, definitivamente era una niña hermosa, no quisquillosa, pero está bien, en el mundo de los piratas lo más importante es ser hermosa chica, la fuerza es lo más importante de todos modos. Emporio Ivankov piensa eso, incluso yo no soporto un golpe, ¿por qué debería enamorarme de ti? La chica lleva un par de gafas en la cabeza. Parte de su cabello ligeramente rizado acababa de caer sobre sus hombros. Tenía una gran sonrisa en su hermoso rostro. Para su sorpresa, la chica vestía algo similar al uniforme de Marine. Una capa medio corta estaba sobre sus hombros. Acababa de cubrir su esbelta cintura y parecía el adorno de Marine. Demasiado extraño muy raro. Emporio Ivankov lo encuentra extraño. ¿Son estos los antiguos socios del maestro del puño de fuego? ¿Era su compañero antes de unirse al grupo pirata de Ivankov? ¿Eres miembro de las zapatillas espades actuales? Emporio Ivankov ignoró directamente la docena o más de pescados alado en la parte de atrás, sin necesidad de preocuparse. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 454. Ja ja ja. Enfrentando la ira de la niña, Aze le tocó la nuca con una mano y se rió a carcajadas. No puedo evitarlo, la comida me llama, el hambre es el enemigo de la humanidad. Oiga, capitán, no diga como si no le hubiésemos dado de cenar. El hombre que guiaba el camino suspiró, claramente comprendiendo profundamente la naturaleza del capitán. Obviamente eres demasiado delicioso, ¿no? La ley de aguas de Trafalgar tiene razón. La niña se pasó las manos por la cintura y se quejó en un tercer tono. ¿Quién crees que se comió la comida y nos dejó con hambre un día o dos? Ja ja ja. Aze se rascó la cabeza avergonzado, luego se dio la vuelta y gritó, está bien. Compensemos lo que no hemos comido en los últimos dos días. Señora, Aze giró la cabeza para mirar a Shakuyaku, que estaba parado detrás del mostrador fumando, con una gran sonrisa y ocho grandes colmillos blancos. Descubre lo que tienes y cuánto tienes. Shakuyaku levantó sus delicadas cejas y preguntó en broma, ¿estás seguro? ¿Cuántos? La niña llamada Iskar sonrió y dijo, no se preocupe, señora, el capitán de mi familia no puede comer nada. No importa cuánta comida tengas, no tienes que preocuparte por desperdiciarla. Se lo comerá todo. ¿Correcto? Como para apaciguar a Shakuyaku, Iskar se giró para mirar a Aze y sonrió, capitán Aze. Oh. Por supuesto que es. Aze se quitó el sombrero y se sentó en la silla con una sonrisa más amplia en su rostro. Aunque no puedo compararme con ese niño llamado Luffy en términos de comer, todavía tengo confianza para comer. Mire, señora, dijo la niña con orgullo, como si el capitán de su propio barco pudiera comer algo grande, lo que tenga, cómalo. Bueno, por favor espera a los invitados. Siakuy entró en la cocina con ojos extraños. Hacía mucho tiempo que no veía una oveja así. Realmente, el bar está abierto en un lugar tan remoto. Ella solo sabía que había sido engañada y perdida en su camino. Ella no vendrá en nuevo. La nueva oveja, naturalmente, no sabía y no podía encontrarla. Qué día de suerte hoy. Emporio Ivankov ya había querido irse, pero pensándolo bien, se recostó. Capitán. Un curioso Trafalgar Butterlau preguntó. ¿No vas a volver? No lo entiendo en absoluto, ¿de acuerdo? No están todos levantados y listos para irse. ¿Por qué estás sentado en la parte de atrás ahora? ¿Qué es esto? Chimuelo sonrió, con una sonrisa encantadora colgando sobre su cabeza. No te preocupes, es demasiado tarde para quedarte y ver una actuación maravillosa. Estoy deseando que llegue, chef. Espero con ansias lo que sucederá a continuación. Ambrío Ivankov y Shakuyaku se mueve muy rápido, muy rápido. No hizo esperar demasiado tiempo un juego de picas. Pronto, uno por uno, los platos fueron servidos. Varias mesas estaban llenas, al igual que la mesa grande. Debo decir que Shakuyaku es digno de ser el ladrón señor de hace décadas, e incluso después de tanto tiempo retirado, la velocidad de sus manos sigue siendo impresionante. Hace no se jactaba, su apetito realmente no estaba oculto, e incluso los movimientos de Shakuyaku siempre eran rápidos, pero en comparación con su velocidad para comer, era un poco empequeñecido, ninguna de sus manos estaba inactiva, los palillos, tenedores y cucharas estaban completamente abandonados. Y fue solo cooperación. Incluso si su boca estaba llena, no se daría por vencido, y todo tipo de comida se le entregaba continuamente a la boca. Instalar en PC. Brío Ivankov se veía un poco raro por un lado. Debería ser el hermano de Monkey y Luffy, ¿verdad? No parece comer nada, ¿verdad? Roger y Garb comen diferente. Emporio Ivankov calumniado. Esta posibilidad es muy alta, debes saber que Luffy es reconocido como la persona más parecida a Roger, tanto en personalidad como en apariencia, y es muy parecido al joven Roger, si no Garb y Luffy son realmente similar, Emporio Ivankov abrirá algunos agujeros cerebrales extraños, ambos son así, entonces, Roger también es así cuando come, entonces, es normal, ¿verdad? Nadie pudo escuchar lo que dijo Emporio Ivankov. Los dos se sentaron en el bar, completamente ignorados por espadas. ¿Debería decirse que los terneros recién nacidos no le temen a los tigres? Oye, oye, aunque lo ves lo suficiente como para poder hacerlo. Deus se sentó en la otra mesa y suspiró cuando vio a su capitán comiendo. ¿Pero es demasiado vergonzoso? ¿Qué dijiste? Iskar se sentó frente a él, golpeando la frase en contra. Hace su libertad para comer lo que quiera. Somos piratas. No olvides esto. ¿De qué nos sirven las opiniones de los demás? ¿Qué? Deus levantó las cejas y bromeó como Iskar. ¿Te has acostumbrado bien a ser un pirata? Para flores. Rafalgar ley de aguas. Iskar se ve un poco enojado. ¿Tanta comida no puede callarte? Lo siento, lo siento. Deus no tuvo sinceridad para disculparse. Después de todo, ambos son viejos amigos y han estado navegando juntos durante mucho tiempo. Hemos visto algunas cosas muy claramente. Incluso si nos burlamos de ellos, no importa. Fue Iskar quien dijo que no le importaba. Entonces, ¿por qué no vas a la mesa de Ace? Rafalgar Butterlaw sonrió con interés. ¿Por qué no vas a cenar con Ace? Esta, Iskar se quedó sin palabras. ¿Cómo debería responder? ¿Tienes miedo de no poder comer contigo? Después de todo, en esa mesa solo hay suficiente comida para Ace. Me preocupaba en el pasado que ni siquiera podía comer sopa. ¿Cómo? ¿Cómo en el mundo alguien come tanto? Pero, ¿qué decir de tal cosa? Cero. Al ver que Iskar no respondió, Rafalgar Tiel Lúo no preguntó. Después de todo, todos sabían la respuesta y no había necesidad de volver a preguntar. Padre. Comió muy caliente y de repente cayó de cabeza sobre el plato de comida sin previo aviso y perdió la capacidad de moverse. Soplo. Emporio Ivankov siguió mirando y no pudo evitar reírse. Capitán. Pero Rafalgar Butterlaw miró sorprendido a un lado. ¿Algún enemigo? Está bien, chef. Me acabo de quedar dormido, le dijo al cocinero, sonriendo. ¿Se quedó dormido? Cálmate. Rafalgar Butterlaw se sorprendió. ¿Qué significa dormir? ¿De verdad quieres quedarte dormido? El problema es que el tipo sigue comiendo. ¿Por qué se durmió tan rápido? Oh, aquí viene el capitán otra vez. Dijo uno de los tripulantes sentado a su lado. Es un poco tarde esta vez. Otro respondió. Este normalmente debería caer dos veces. ¿Tienes demasiada hambre? Algunas personas especularon. Debido a que no he comido en dos días, ¿necesito comer suficiente comida para dormir en paz? ¿Eh? Eso tiene sentido. Algunos coincidieron. Mira, es difícil conciliar el sueño cuando tienes hambre, ¿verdad? Ese debe ser el caso con el capitán. Sí. De nuevo, gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 555. Tarde, parece que accidentalmente me quedé dormido de nuevo. También levanté la cabeza de repente, como cuando él se había dormido antes, y de repente me desperté de nuevo. Parecía muy familiarizado con las circunstancias en las que de repente se quedaría dormido. No le importó en absoluto y siguió comiendo a Eisei. En cambio, se rió de un lado a otro. Pronto, incluso si Yace pudiera comer de nuevo, estaba lleno. Después de todo, está muy lejos de la capacidad de Luffy para estirar su estómago de goma. Paño de lana. A.C. era de muy mal gusto, se reclinaba en su silla, eructaba con fuerza y... Sacudía la barriga con satisfacción. Oye, ¿finalmente ha terminado? Iscar, que había estado esperando durante mucho tiempo, suspiró impotente. Señora, mire. De niña, tan pronto como subió a bordo, se hizo cargo de los poderes financieros del barco, y la primera tripulación no tuvo ningún problema con eso. Después de todo, la familia recibió cierto nivel de formación profesional y tenía una química indescriptible con el barco Four Tresceros. Prepárate para sangrar. Después de todo, ahorrar dinero es básicamente imposible, según el apetito de Ace. Sí, invitados. Shakuyaku se acercó con un cigarrillo en la mano con una sonrisa. Había una sonrisa en sus labios. Las esquinas de sus ojos estaban sonriendo. Incluso sus pestañas parecen estar sonriendo. Obviamente, él está en un estado muy feliz. No sabía nada al respecto, solo estaba jugando. Invitados, 38 millones de bailes en total. Gracias por su patrocinio. La voz de Shakuyaku sonaba feliz. ¿380.000 bailes? Ah, sí, lo sabía. Iscar giró la cabeza y miró a Ace con un tono contundente. ¿No puedes comer menos? As, 380.000 bailes. ¿Arnold, Iscar? Ace dijo con cautela. Pele no parece ser 380.000. ¿Paño de lana? Iscar inclinó la cabeza, luciendo confundido. El invitado es 38 millones de bailes. Shakuyaku repitió con una sonrisa. Iscar parpadeó. ¿Te escuché mal? Iscar se preguntó, ¿38 millones de bailes? As, chicos. Con una expresión rota en su rostro, la hermosa mujer levantó el sombrero de Capitán sin cuello y cuentas. ¿Qué comiste? Ja 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 ja. Ace sonrió, sin rastro de preocupación. Olvídalo. Ah. Hijo de puta. Chica, se desmayó. PFFT ja 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 ja. Una risa loca vino de un lado, y Emporio Ivankov no pudo evitar reírse a carcajadas. Hola, hola, chef, ¿ves? No puedo soportar reír. Pongo una mano en el hombro del chef y señalo a Ace con la otra. Me reí imprudentemente. Mira qué tontos son esos tipos, realmente me van a matar. No perdí tanto tiempo esperando. Ja 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 ja. ¿Eh? Ace volvió la cabeza y centró su atención en el hombre sentado en la barra por primera vez. Por un momento captó los ojos sonrientes de Emporio Ivankov que miraban aquí. Emporio Ivankov y Ace, este es nuestro primer encuentro. Tu nombre. Capitán, ¿no es eso malo? Rafalgar Butterlau nunca más se volvió a ver. La familia es lo suficientemente desafortunada. Le echas leña al fuego. ¿No es esto una contradicción deliberada? Sin embargo, Emporio Ivankov siempre ha sido un hombre que siguió su propio camino y creía firmemente en lo que quería hacer. Es difícil dejarse llevar por lo que dicen los de afuera. Este hombre es terco. Esta descripción es muy apropiada. Ah, lo siento. Emporio Ivankov se rió a carcajadas mientras ofrecía una disculpa superficial a un grupo de piratas en espadas. Pero realmente no puedo soportarlo más, muchachos. P.F.F.T. ja ja ja. La mirada en tu cara es tan graciosa. Después de todo, Ace es sin duda un buen tipo, un buen hermano, un buen compañero y un hombre pobre. Pero Emporio Ivankov no es el tipo de persona a la que le gustaba un personaje de su vida pasada y pensaba que cuando viniera a este mundo, se llevaría bien con ese personaje. Es broma, ¿pueden los animadores ser iguales a las personas reales? Las personas más adoradas en los cómics son Black Bear y Red Dog. ¿Quieres ser amigo de estos dos? ¿Me estás tomando el pelo? Emporio Ivankov es un tipo muy abierto, separa a los dos. La vida pasada es la vida pasada, y la vida presente es también la vida presente. Esta es la verdad que aprendió de la muerte de su padre. Ja ja ja. Inesperadamente, el hombre llamado por Gasarce no estaba enojado. En cambio, le dio unas palmaditas en la cabeza, se rió y respondió con una disculpa que rayaba en la burla. Está bien. De hecho, yo mismo es gracioso. Después de todo, es realmente divertido comer 38 millones de baileis en una comida. Ja 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 ja. Antes de que pudiera terminar de hablar, el hombre comenzó a reír, como si su experiencia fuera realmente interesante. Emporio Ivankov no pudo evitar felicitar en secreto. ¿Debería decirse que es una persona con las calificaciones de un rey? No todo el mundo puede tener una mente tan amplia. Señor, lo que acaba de decir es que ha estado esperando durante mucho tiempo. La persona que ha estado viendo la obra, la mascota Deus, preguntó con los brazos cruzados sobre el pecho. Oh. Emporio Ivankov se señaló a sí mismo sorprendido. ¿Me estás hablando a mí? Sí. A Deus no le importaron las palabras ofensivas, pero su tono era tranquilo. ¿Acabaste de decir que esperaste mucho tiempo? Sí, así es. Estaba a punto de irme cuando entraste, pero tu presencia me hizo decidir quedarme y ver un buen espectáculo, admitió limpiamente Emporio Ivankov. Eso dijo, ¿sabes lo que va a pasar después? Exactamente. Deus miró a Shakuyaku que fumaba con indiferencia, su tono de repente se volvió frío. Señora, ¿nos ha mentido? ¿Qué? ¿Fraude? La niña Iscar, que había estado murmurando aturdida, resucitó de inmediato con sangre. Mirando los ojos de Shakuyaku 2, 3, quería elegir a una persona para comer. Para una mujer que valora el dinero como la hermana de Iscar, intentar sacar dinero de su cartera puede ser un auténtico fastidio. Dije, incluso si la carta de triunfo es inútil, no puedes comer 38 millones de baileis, y por supuesto, eres un mentiroso. Hablando de eso, ¿todos ustedes creen que Ace se comió 38 millones de baileis? ¿Es este tu propio capitán en tu mente? Chex Trafalgar Butterlau, que no tiene sentido de estar del lado, se quejó en silencio. ¿Qué? ¿Sabías que nos engañarían? Ace es digno de ser el hermano mayor de Luffy. Él está sobrio. Ignoró a Shakuyaku quien los engañó. En cambio, se volvió más fuerte que Emporio y Bankoff. Eres tan molesto. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 556 Demonio Toro Nada que decir. ¿Ace sigue siendo un idiota? Las personas que no han sido bautizadas por Bankoff todavía tienen oscuridad en sus corazones, lo cual es muy diferente del celoso hermano tres años después. Respirando lentamente, el tono de Shakuyaku fue muy discreto, sin la tensión y la culpa después de haber sido expuesta, pero su tono era como si te mentí, es tu honor, es una cuestión de rutina. No me malinterpreten, niños, nunca dije que el nivel de precios aquí es el mismo que el de allá. Es normal que los precios varíen de un restaurante a otro, dijo la mujer, cuya apariencia nunca mostró su edad real. Un fantasma ordinario. La cara de Iscar instantáneamente se convirtió en la de un tiburón. Increíble. No creo que nadie en este mundo pueda tener una cara tan hermosa. Este es digno de ser el hermano mayor del jefe del regimiento de sombrero de paja de Guillain-Tiantuan. ¿Qué es normal? ¿Una brecha de precios de cientos de veces también se llama nivel de precios normal? Deja de hablar con ella, Iscar. Deus dijo con frialdad. Después de todo, ser engañado no es una experiencia agradable. Su incapacidad para vencer a la gente refleja su temperamento personal. Es realmente raro ver una familia tan arrogante. Vamos. No hay necesidad de hablar con ella. Oye, oye, ¿va a ser una comida de señor supremo? Emporio Ivankov pareció un poco sorprendido, pero no es de extrañar que estos tipos sean diferentes del hombre clarividente después de todo, y no saben quién es Shakuyaku, al igual que Shakuyaku y Trafalgar Baterlau no saben quién es Elas. Piénselo bien, joven, esta propietaria no es una persona sencilla. Todos aquellos que intentaron escapar en el pasado no terminaron bien. Emporio Ivankov aconseja amablemente. Al escuchar a Emporio Ivankov, los ojos de Trafalgar Baterlau se congelaron, sabiendo que lo que dijo este hombre podría no ser una mentira. Hace, deja de jugar trucos. Ah, ah, ah. Hace volvió a ponerse el sombrero con una mano, con una expresión de confianza en su rostro. No, ¿quieres pelear? Acabo de terminar de comer y algunas personas no quieren hacer ejercicio. Guau. Los feroces piratas se pusieron de pie uno por uno con sonrisas lascivas en sus rostros. ¿Un pájaro? Shakuyaku parecía intrigado. ¿Quieres escapar de la violencia? Niños. No. Solo queremos obtener un buen precio. Rompió. Las llamas se elevaron, pero esta vez no Emporio Ivankov, sino Hace. Llamas anaranjadas se elevaron desde la parte superior de su cuerpo desnudo, y la temperatura en el bar inmediatamente comenzó a aumentar. Sin embargo, parece que solo la fuerza puede lograr que nos des un trato justo. ¿Naturaleza? Shia Ron y Trafalgar Baterlau, que no conocían la habilidad de Hace, se sorprendieron un poco. Sabían de dónde procedía la confianza de Hace. Después de todo, la naturaleza es rampante en la primera mitad de un plan grandioso que carece de ambición. Tos, es increíble. Shakuyaku parecía un poco sorprendido, ¿es una fruta quema natural? Hace algunos años que no nos vemos, no puedo creer que haya encontrado un buen hombre. Padre. Hace golpeó una pila de dinero sobre la mesa y susurró. Señora, esto es 300,000, lo que debería ser suficiente para que comamos. Detrás del hermoso rostro de Hace está la mano de Iscar agarrando su espalda. Dios sabe, ella está lista para incumplir. No daremos nada extra. Shakuyaku asintió impotente. ¿Puedo resistirme? ¿Tu nombre? Hace dijo. ¿Cuál es tu nombre? Pequeño problema. ¿Y? Ocurrieron algunos accidentes. Pregúntate a ti mismo, él no está mostrando nada bueno. Es solo ver una obra de teatro. No apareció en absoluto. Ha pasado la edad de pretender ser forzado en todas partes. Lo mejor es mezclarlo con el mar y mantenerlo discreto. Después de todo, no debería ser demasiado arrogante hasta que tenga suficiente poder. Emporio Ivankov. Emporio Ivankov no tiene nada que ocultar. No es algo bueno. Puntos de Ferdinando Emporio Ivankov. Es un don nadie. ¿Nadie? Hace sonrió, creo que pronto escucharé tu nombre en el mar. Hace, por casace, ese es mi nombre. Automurmurando. Hay muchos misterios en el mundo de la unidad, como el verdadero rostro de Dabao, la razón por la que Cado no murió, la razón por la cual Barba Negra puede dar dos frutos, el verdadero rostro del rey estrella de Plutón, el origen de la fruta del diablo, la verdad oculta durante cien años, la dependencia de Tianxuan Fengren. Por supuesto, también está el significado de Dios. Los llamados enemigos de Dios en el clan de Dios no son broma. Definitivamente no son infundados. La derrota de Domenico por parte de Luffy podría ser un presagio. En ese momento, había otras dos personas que pudieron derrotar los confines de la tierra en Tokushima. No es fácil llevarse bien con Fujito y Sabo, pero ¿por qué Luffy venció a Domenico? Por supuesto, si es un manga, es porque Luffy es el personaje principal. Sin embargo, este mundo ya es la realidad de Ambrío Ivankov. En otras palabras, ¿qué significa esto? No sé, el mar es tan vasto que esconde innumerables secretos. Es por estas incógnitas que la gente se hace a la mar, en busca de soluciones. Entonces, Emporio Ivankov, adiós. 430. Hace se volvió para mirar a Shakuyaku y preguntó cortésmente. Señora, ¿podemos irnos ahora? Shakuyaku levantó las cejas en un tono incierto. ¿Puedo decir que no? Ja, 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 ja. Hace sonrió y salió con una de las palas. Oye, así es como los dejas ir. La propietaria me sorprendió un poco, se burló Emporio Ivankov. Como se esperaba de un maestro del puño de fuego, Shakuyaku caminó hacia la mesa y tomó la pila de dinero que Hace había colocado sobre la mesa. No importa cuán fuertes o valientes sean, están más allá del alcance de sus compañeros. Por supuesto, con la posible excepción de este tipo, Shakuyaku miró en silencio a Emporio Ivankov. Oh, entonces usted lo conoce, señora. Emporio Ivankov estaba un poco sorprendido. Pensé que no lo sabías. ¿Qué tontería, hermanito, cómo podrían no saberlo un pirata nova que es tan famoso como un maestro del puño de fuego? Shakuyaku es muy natural y parece saber algo. Wow, ja, 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 ja. Emporio Ivankov se puso de pie con una sonrisa. Además, señora, usted solía ser una informante, ¿cómo no pudo conocer el apogeo de los piratas Spade? Soy tan estúpido. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 557. Vamos, chef. Emporio Ivankov no preguntó por qué Shakuyaku conocía la identidad de Aisy, y su pandilla todavía se burlaba de ellos. No es necesario. Estos veteranos están aburridos todo el día y les encanta ver el potencial de la generación más joven. No hace falta decir que Shakuyaku debe haber querido probar el maquillaje de Esie. Esie parece haber sido investigada por ella. ¿Hay que decir que es digno de Esie? ¿Eh? ¿No se sentó el hermano pequeño por un rato? Shakuyaku dijo en voz baja, no había sinceridad en su tono, sin duda solo era cortés. No, tengo mucho que hacer. ¿Qué desperdicio quedarse? Emporio Ivankov se volvió hacia la puerta y dijo, además, hay algunos pequeños problemas esperándome afuera. Rafalgar Butterlau siguió muy tácitamente. ¿Hace, este tipo nos está esperando? Iskar estaba un poco sorprendido. No esperaba que hubiera un gran grupo de personas a su alrededor y otros en la caverna, con armas en sus manos, asesinos. Buenas noches, Iskar, ¿dónde te metiste en problemas otra vez? Hace sequejó seriamente. Mira, la gente está buscando problemas. Hola. Iskar inmediatamente se volvió como un tiburón, mostrando el poder del talento de Gillian. ¿Cómo podría ser yo? Después de todo, no soy yo, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿En realidad? No, y entonces. Hace se volvió para mirar a Rafalgar Butterlau que caminaba a su lado. No mires, no soy yo. Tousen sollozó en la esquina de su boca, luego se hundió. Vamos, esto no es para nosotros. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? Parecía curioso. Por favor, capitán, aunque estaban un poco nerviosos cuando nos vieron salir, inmediatamente se relajaron. Sus ojos estaban todavía en la puerta del bar. Bueno, ¿cómo llegaron a nosotros? Rafalgar Butterlau es un poco impotente. ¿En realidad? Ja 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 gasolina. Hace sonrió, Rafalgar Butterlau, eres realmente confiable. El grupo simplemente pasó a través del cerco de muchos tipos feroces. Por extraño que parezca, estos amores a primera vista no quieren enojarlos y dejarlos ir. Carta de triunfo. Rafalgar Butterlau tiene un poco de curiosidad. ¿Hay algo especial en ese tipo ahora mismo? Se preguntó por qué a Hace le importaba a alguien que no se veía bien. No tengo ni idea. La respuesta de Hace fue extraña. Simplemente pensé que era un tipo increíble. ¿Sí? Deus miró a la multitud fuera del bar. No es de extrañar. ¿Estás seguro de que viste a esas dos personas entrar en este bar? Un grupo de personas alrededor de la barra, encabezado por un hombre alto con un cuchillo grande, su cabeza limpia brillando con una luz blanca, tiene una cicatriz larga y estrecha en su rostro desde el rabillo del ojo derecho hasta la barbilla, lo que lo hace parecer particularmente transparente. Él mira las espadas. La dirección en la que se fueron todos los grupos de piratas, lanzó un suspiro de alivio. Sí jefe. Parado frente a él halagándolo no hay nadie más. A los dos hombres les explotaron las cabezas, querían tocar la porcelana, pero al verla tenían miedo de orinar. Sus cabezas todavía tiemblan al pensar en el hombre con aspecto de demonio. Mi hermano los vio entrar a este bar con sus propios ojos. Entonces espera. El hombre llamado Vos bajó la voz. Hermano, ¿por qué no te apresuras? Alguien sugirió. Tonto, ¿dónde crees que es esto? El calvo aboceteó varias veces a su hermano sin ojos, con una especie de miedo en su tono. Este bar no es un bar cualquiera. En este archipiélago de la isla Sabaody, nadie viene aquí a causar problemas de nuevo. Esta. Los hermanos se sorprendieron. ¿Es esta un área restringida? Así que solo tenemos que esperar aquí. El jefe calvo se mostró algo satisfecho. Van a salir de todos modos. Dos mil millones de bailes, ¡qué suerte! Con una expresión codiciosa en su cara calva. Oye, qué montón de gente sin gusto. La puerta está abierta. Chef, prueba tus habilidades. Apuesta. Después de todo, Emporio Ivankov no es accidental. Este grupo de idiotas no pretende ocultar su identidad. Su sentido del sexo no es una broma. Un gran grupo de personas atrapadas afuera pueden estar equivocadas incluso si son idiotas. Como no han encontrado el pirata de espadas la idea, entonces no hay duda de que estos idiotas la prepararon ellos mismos. Después de salir del bar, esto es aún más. Confirmado. Los disparos a la cabeza como perros que se inclinan entre la multitud no se notan mucho, ¿de acuerdo? Aparentemente, son esas personas que tocan porcelana que tienen miedo de orinar antes de meterse en problemas. Ajá, jajá, eres tú. En la multitud, la cabeza calva encabezada por él tocó su cabeza redonda y suave y se acercó. Mirando a estas dos personas, sus ojos parecían dos ovejas grandes y gordas. Sus ojos revelaron una codicia desenfrenada, escuché que hiciste una pequeña fortuna. ¿Cómo? ¿Es demasiado limitado concentrarse en hacer su propia fortuna? Después de todo, dale un poco a mi hermano también. Agitó la mano, sus brazos eran gruesos y hermosos, y mostró la ascibía en su rostro. Todavía tengo tantos hermanos que mantener. Si no tengo dinero, me sentiré muy difícil. Este hermano, ¿no quieres ver a mi hermano morir de hambre? Desvergonzado no es fácil. La calvicie es realmente poderosa y repugnante. Hola, chef, justo a tiempo. Con sus brazos alrededor de su pecho, volteó a mirar a su chef y le dijo con una sonrisa. Pruébalo, ¿de acuerdo? Pruébalo, prueba tu habilidad. Soy curioso. Soy curioso. La, ¿cómo puedes hacerlo en estos días? Muy negativo. La respuesta de Trafalgar Butterlau es muy concisa, lo que está en línea con su grupo habitual de personas, Dozao, pero por primera vez siempre tiene una cara tranquila con ansiosas expectativas, lo que demuestra que él también está ansioso por sus propias habilidades. Después de todo, el poder de Devil Fruit es enorme para una sola persona. Grieta. Trafalgar Butterlau colocó suavemente unas cuantas cajas en el suelo, torció el cuello y dio dos pasos hacia adelante. Hola calvo. El próximo emporio Ivankov se rió a carcajadas. Puedo hacer lo que quieras, no es gran cosa darte todo. En realidad, el calvo estaba un poco sorprendido. No esperaba que este tipo fuera un cobarde. Antes de que su hermano menor regresara, dijo que estaba asustado por la orina del hombre. Todavía estaba un poco preocupado, preocupado de que la otra parte fuera fuerte en el mar. Después de todo, la isla Sabaody es la primera mitad de la gran ruta y vengo aquí todos los días. De los muchos piratas, no es sorprendente que haya algunos raros y fuertes. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 558 Energía del Tiempo Pero no pudo vencer la tentación. Emporio Ivankov no llevaba 120 millones de bailes, sino 2.500 millones completos. No había duda de que esta era la mayor suma de dinero que había visto en su vida. Gran tentación, aunque su actitud anterior era tan arrogante, pero para ser honesto, su corazón está muy vacío, después de todo, su verdadero. La fuerza no es fuerte, y la fuerza de los piratas es mucho más fuerte que la de esos, como el ex maestro del puño caliente, que vio al hombre salir de la tienda, el jefe calvo casi se sentó en el suelo. Como gámster que pasa el rato en la isla Sabaody, el jefe calvo presta más atención a la estrella en ascenso del pirata que a algunos marines. Después de todo, la mayoría de estas personas son arrogantes y sin escrúpulos, pero poderosas. Las personas que accidentalmente se esperan a sí mismas son palabras vacías. Entonces, por supuesto, conoce el AS, el boxeo más famoso y poderoso del año. Sin embargo, afortunadamente, Fear Fist no era su objetivo. Se alegró de que la otra parte tampoco estuviera interesada en él. Aunque estaba feliz, de alguna manera se perdió. Sin embargo, este tipo es diferente, sus propios objetivos son diferentes, no es famoso, el jefe calvo jura por su cabello, ya sea un pirata de un grupo pirata, conoce a un pequeño pirata famoso, y estos tipos nunca han visto estos. Dos personales. Hermano, ¿estás bromeando? El jefe calvo pregunta, así que navega con cuidado una diez mil años, cuatrocientos cuarenta y siete ten cuidado con todo. Sí, no importa si es todo para ti. Emporio Ivankov tiene una sonrisa en los labios. Mientras puedas vencer a mi socio, ese dinero, un total de dos mil quinientos millones de bailei, está bien para ti. Chapoteo. El jefe calvo no pudo evitar tragar saliva. Un pastel tan grande cayó sobre su cabeza y no pudo encontrar ninguna razón para no recogerlo. Entonces es un trato. El rostro del jefe calvo estaba lleno de codicia y determinación. Palo de golf. Seguir. Aunque gritó y se levantó, el jefe calvo retrocedió unos pasos solo. Aunque su apariencia era sencilla, en realidad era una persona que buscaba decisiones y luego tomaba medidas. Como la otra parte se atrevió a apostar tanto, demostró que estaba frente a él. Este apuesto chico muy aristocrático probablemente no sea tan fácil de tratar. Antes de ver la situación real de la otra parte, deja que el hermano menor, ve a verlo. Debo decir que ninguna persona sencilla puede ser un hermano mayor. Me temo que ese tipo de persona sin cerebro no puede quedarse en esta isla por mucho tiempo. El jefe calvo puede permanecer en la isla Sabaody durante tanto tiempo y también es, BFCD, bueno. Vamos. Golpéalo hasta la muerte. Matar. Con este sonido, la extraña figura detrás del jefe calvo sacó su cuchillo, levantó su rifle, gritó, si se oí se estrelló contra Trafalgar Butterlow. Ups. Algunos de ellos no ven, estos tipos feroces realmente tienen algunos ojos ardientes. Déjeme ver. El jefe calvo estaba entre la multitud, con los ojos fijos en Trafalgar Butterlow, el mayor obstáculo para su riqueza, y quería ver que era este hombre. ¿Qué puedes hacer? Trafalgar Butterlow está tranquilo, incluso los tipos extraños se han precipitado hacia él. 5-E33,354. Este sonido es realmente un poco extraño. Un gánster alto con un cuchillo se ha precipitado frente a Trafalgar Barro, el cuchillo en su mano es muy alto y hay una mueca sedienta de sangre en su rostro, aunque Emporio y Bankof ha venido con la condición de rotar a Trafalgar Butterlow, pero derrotar también incluye asesinato. Aunque muera no hay problemas y, a lo sumo, enviaré a una persona más a su encuentro. No solo este gánster, todos, incluido el jefe calvo, lo creen así. Después de todo, estos tiempos no son estables. Algunas personas murieron, algunas personas murieron. Murmuró. Los gánsters esperan con ansias que el Bloodline caiga abajo. Sin embargo, justo cuando su cuchillo estaba a punto de caer, ocurrió un cambio repentino. Su pie resbaló de repente, y toda la persona cayó inmediatamente al suelo. En el piso. No fue un sonido muy sordo, porque no cayó al suelo, sino un charco de líquido pegajoso. Hola querido. Resbaladizo. Mira, ¿qué hay en el suelo? Con tal voz, los gánsteres que se precipitaron sin ningún escrúpulo cayeron al suelo uno por uno. Excepto por el jefe calvo que se escondía detrás, nadie podía ponerse de pie. Esto es. El jefe calvo se quedó atónito y miró a sus hermanos menores tirados en el suelo. Dijo con dificultad. ¿Qué es uno? Es petróleo. Las manos de Trafalgar Butterlau goteaban líquido. Su tono era tranquilo. Lubricante. Aceite. Es aceite, lubricante. La voz de Trafalgar Butterlau era profunda y poderosa, y el calvo jefe, por supuesto, era todo oídos. ¿Lubricante, eh? El jefe calvo de repente abrió los ojos. ¿Es la fruta del diablo? ¿Eres capaz? Sí. Trafalgar Butterlau es muy educado, Emporio Ivankov no es un estilo de pintura en absoluto. Siempre pareció bien educado. No parece que venga de ningún portillo. Emporio Ivankov no preguntó el origen de Trafalgar Butterlau, ni Trafalgar Butterlau dijo que en el mar todos tienen algunos secretos. No tiene sentido ser demasiado serio. Aunque obtuve mis habilidades bastante rápido, pero en realidad soy una habilidad de la fruta del diablo. Trafalgar Butterlau habla con honestidad. Hace dos días, se le pidió a Trafalgar Butterlau que eligiera una fruta del diablo para comer. Trafalgar Butterlau tampoco es cortés. Dio un mordisco al azar, y luego inmediatamente dio un mordisco. Entonces, en algunos ojos regodeados, este hombre apuesto y meticuloso casi vómito. En palabras del propio Trafalgar Butterlau, la presencia de la fruta del diablo es un insulto a la profesión de chef. La habilidad de Trafalgar Butterlau no es el sistema logía con el punto de inicio más alto en segundos, ni el sistema zoan con piel gruesa, resistencia y fuerza bruta asombrosa, sino el sistema paramecía, que es el tipo más especial y mágico, el sistema paramecía, aceite y fruto del aceite. Este es el nombre de la fruta que come Trafalgar Butterlau. Como su nombre indica, es la capacidad de convertir a los consumidores en petróleo. ¿Qué dices? No sé si esta fruta debería describirse como gruesa. Creo que eso es todo es mucho mejor que las frutas rebeldes como la fruta de la regresión, la fruta lenta y la fruta divertida para niños, pero parece ser un poco más fuerte que las galletas de arroz pegajoso y de goma. ¿Qué dices? Lo principal es observar a las personas. Lo principal es observar el desarrollo. El poder del devorador es el factor decisivo en el poder de la fruta del diablo. Oh querido. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 559 Londres. El pequeño gánster trató de ponerse de pie, pero el aceite lubricante de Trafalgar Butterlau empapó el suelo y estaba muy resbaladizo, y se deslizaba mucho con un pequeño movimiento. Emporio Ivankov vio algunos jinetes que no estaban dispuestos a ser menos, Chen ya. Sonriendo Emporio Ivankov quería reír. Maldita sea. No, es demasiado resbaladizo para subir. No es un lubricante ordinario, es la habilidad de la habilidad. Y el lubricante ordinario no es un tipo de cosa. No te muevas, tonto, sal despacio. El jefe calvo debe ser un viejo gamberro que ha estado en la isla Sabaody durante mucho tiempo. Rápidamente descubrió las fallas en los lubricantes Trafalgar Butterlau. Es cierto que mientras se acueste en el suelo y aumente el área de contacto con el suelo, seguirá resbalando, pero al fin y al cabo, no causará mucho daño. El jefe calvo parecía sombrío e inseguro mientras observaba a los hermanos magullados y magullados salir de la estufa cubiertos por el aceite lubricante uno por uno, pensando rápidamente en su corazón. Hermano, nos rendimos. Inesperadamente, el jefe calvo decidió admitir la derrota. Aunque Trafalgar Butterlau no mostró ninguna fuerza irresistible, el jefe calvo optó por admitir la derrota directamente. ¿Qué debería decir? ¿Tímido o inteligente? De hecho, no es de extrañar que el jefe calvo, en la primera mitad de la continuación, aquí sea extremadamente raro y no haya muchos atletas fuertes. En el cielo, la mayoría de los atletas fuertes tienen habilidades de frutas del diablo. Pocos piratas famosos no tienen fruta del diablo. Se puede decir que en el cielo, la fruta del diablo es casi un símbolo de los fuertes. Mientras no sean frutas demasiado inútiles, los comedores no son demasiado débiles. El jefe calvo entiende esto demasiado bien, por lo que siempre ha querido renunciar, que es lo que se llama quedarse en Kingsan, no se preocupe por la leña, aunque el dinero es muy importante, pero, sin duda, su propia vida lo es más. Importante. ¿Admitir la derrota? Sacudió la cabeza, mirando perplejo. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que perdimos. El jefe calvo acompañó con una sonrisa, no queremos dinero, claro que ya nos vamos. Si los hermanos no están satisfechos, también podemos compensarlo por el costo adicional. Tengo que decir que este tipo calvo es realmente un personaje. Puede agacharse y estirar la cintura, y sabe correr cuando ve algo mal. Esto es mejor que esos tontos que solo conocen la inmensidad y no saben a dónde ir. Sin embargo, Emporio Ivankov no es un hombre de razón. ¿Vamos? Emporio Ivankov frunció el ceño, ¿Estás bromeando? ¿A dónde quieres ir? Recuerdo que dije que mientras le ganes al chef, te daré todo tu dinero. ¿Crees que estoy bromeando? No. El jefe calvo sonrió y dijo, Sentimos que no éramos lo suficientemente fuertes para vencer a tu compañero, así que decidimos tirar la toalla. Parece que todavía no entiendes lo que quiero decir. Un paso adelante de Emporio Ivankov, los ojos se convierten en pupilas doradas. Las pupilas estrechas se ven muy agudas, o gana a mi pareja, o Todos murieron aquí. ¿Por qué no entiendes una verdad tan simple? Tonto. El aura salvaje rugió hacia el gánster que fue aplastado por Emporio Ivankov frente a él, Shuan Feng Wei, esta es la majestuosidad del gigante Feng Yuan. ¿Qué? Casi silbando, silbando estridentemente hacia el cielo, Emporio Ivankov no tiene poder, estos tipos no valen su arduo trabajo, pero incluso si es solo un pequeño intento, en un instante, estos pequeños bastardos se han derrumbado, todos sentados en el suelo, con los ojos bien abiertos. Todo es pánico y miedo sin fin. Sé. Ya lo sé. Por favor perdóname. El hermano calvo gritó con una voz casi rugiente. Bajo el impacto del horror de Emporio Ivankov Shuan Feng Wei, el viejo gánster finalmente entendió una verdad, es decir, la vida de sí mismo y de los demás ya no está en manos de él y de los demás. Esta persona tiene la capacidad de matarse a sí mismo y a otros fácilmente. Si no obedece, simplemente morirá. Es la única manera. Actualmente no hay elección. ¿No es bueno? Las pupilas de Emporio Ivankov volvieron a su oscuridad habitual, y Shuan Feng Wei se cerró tan pronto como las dejó. Cuando los dejó, me temo que estos tipos se habrían desmayado, y tal vez habrían nacido algunas personas vegetativas. Emporio Ivankov sonrió vívidamente. Vamos, Min, jajaja, jajaja, la batalla de Bailei, yo seré el árbitro, el ganador lo tiene todo, el perdedor está fuera. ¿No hay objeción? Sí. Rafalgar Baterlau asintió, ¿cómo podría tener alguna objeción? Todavía tenía algo de experiencia con el abuso de alimentos. Para Flores. ¿Sí? El jefe calvo se levantó con dificultad, sudor en la cabeza, la cara y la espalda. Antes de que pudieran soportar demasiada presión, el jefe calvo se humedeció los labios temblando y apretó el cuchillo. Aunque es muy probable que no ganen, aunque es muy probable que la resistencia sea inútil, aunque es muy probable que solo sean el blanco de la risa de los demás. Sin embargo, no quiero morir. No he vivido lo suficiente. El jefe calvo no quiere morir. ¿Qué? Con tal rugido, el jefe calvo corrió hacia Rafalgar Baterlau, que estaba de pie con calma. Sus ojos eran frenéticos y persistentes, y detrás de él había un grupo de mafiosos con ojos locos. Uno tiene que trabajar duro toda su vida. Abuso de alimentos y adultos mayores. ¿Cómo te sientes? Emporio Ivankov se agachó en el suelo, observando con interés el mal uso de la comida por parte del chef. Bueno, ¿qué dices? Rafalgar Baterlau giró levemente la cabeza, esquivando una bala que fue disparada directamente a su cabeza, con un movimiento de su mano derecha, un líquido viscoso salpicó, e instantáneamente un feroz cuchillo largo en su mano fue dirigido directamente a su hombro cortar quítatelo y envuélvelo al pequeño bastardo. Bueno, esa podría ser la razón por la que no se desarrolló lo suficiente. Rafalgar Baterlau, bajo el asedio de decenas de pequeños murciélagos, sigue teniendo un aspecto cómodo. Frente a un enemigo docenas de veces su tamaño, esta persona siempre puede esquivar fácilmente el cuchillo largo empuñado sobre él, y siempre puede esquivar fácilmente una bala tras otra. Los personajes dominantes engañan así. Este hombre, Rafalgar Baterlau, sin duda no es una fuerza anticuada ni siquiera en el nuevo mundo. Intimidar a estos gánsteres aquí es realmente excesivo. Siempre lo encuentro inconveniente. Rafalgar Baterlau lo dijo, pero su mano no pareció sentir ninguna molestia, la golpeó, y un gran grupo de sustancias blancas que exudaban una fuerte dulzura salieron volando de su mano, golpeando al grupo nuevamente en un instante con gran fuerza. Personas. Mantequilla dulce. Rafalgar Baterlau lo nombró así. Aunque suave, el número no es una broma y, junto con la increíble velocidad, también es un muy buen movimiento. ¡Guay! ¡Qué dulce! De nuevo, gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. El capítulo 560 te muestra, un gánster destrozado no mostraba dolor, sacudía la cara con las manos, el corazón se le salía de los ojos. Su expresión parecía muy agradable. ¡Qué feliz! Su compañero, otro gamberro que murió aplastado, también tenía una cara feliz y un rubor incontrolable. Los postres traen alegría. Chex Trafalgar Baterlau dijo, cocinar tiene que ver con el corazón. Así es como cocino. Gracias por probar. Mala acogida. La nuez de Adán rodaba visiblemente hacia arriba y hacia abajo, y había un anhelo palpable en los ojos, el más verdadero anhelo de cosas buenas. Maravilloso, esta fruta es increíble. Realmente pensé, ¿por qué? ¿Por qué comí una fruta de Feng Yuan por capricho? ¿No es muy buena esta fruta? ¿Por qué no podemos esperar? No 447 posible, imposible, ¿cómo es esto posible? Antes traté de tocar las cabezas explosivas de dos personas, pero ahora algunas de ellas se han derrumbado, agarrándose el cabello una a una con incredulidad en sus rostros. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos vencer a este monstruo? ¿Por qué? ¿No dijiste que no tardó mucho en comer la fruta? ¿Por qué es tan fuerte? La cabeza explosiva colapsó y quedó completamente inservible. No importa cuántas personas se apresuraron, cuántos cuchillos se balancearon y cuántos tiros se dispararon, fue inútil. Sin mencionar lastimar al tipo, ni siquiera puede hacerlo con un poco de seriedad. Entonces, ¿realmente tiene sentido pelear así? ¿Qué estás haciendo todavía? Al jefe calvo y jadeante le resultaba difícil pararse con un cuchillo, pero aún así golpeaba la parte posterior de la cabeza con la misma bofetada cuando estaba ocupado, maldiciendo. ¿De verdad quieres morir? Los chefs son fuertes, puedes imaginar lo fuerte que es esa persona. ¿De verdad quieres morir? Sí. No quería volarse la cabeza, rechinar los dientes, recordó el horror de esa persona antes. Ganando fuerza en su brazo ya débil, cargó hacia adelante con un cuchillo largo. Soplo. Lo que le esperaba era una enorme pila de crema. ¿A qué feliz? La cabeza envuelta en una capa de explosión blanca estaba tan feliz como un niño de 200 libras, e incluso tenía una sonrisa infantil en su rostro. ¿Estoy solo? El jefe calvo miró a su alrededor, su hermano menor estaba disperso por todo el lugar, todavía solo. Bueno, eres el último. Rafalgar Butterlow miró al hombre que había sido derribado varias veces, aún se puso de pie y preguntó con raro interés. Incluso si fueras el único, ¿seguirías luchando? No tengo ni idea. El jefe calvo tiene un cuerpo fuerte y manos temblorosas, pero su tono es tan firme como sus ojos. Si puedo correr, corro. El problema es que yo no peleo. Solo la muerte. El jefe calvo saltó y la velocidad no fue rápida. Después de todo, él era solo una persona común con un poco de entrenamiento y no era sistemático. Su fuerza física era así, y no era diferente de Rafalgar Butterlow, que ya no era débil. Muy bien, entonces, en respuesta a tu determinación, echemos un vistazo, un paso más. Rafalgar Butterlow dijo, Todavía estoy preocupado por este movimiento. Cosas amarillas brotaron de él, se condensaron gradualmente y se juntaron gradualmente detrás de él, y el enorme cuerpo de Nafiruta apareció detrás de él. Esto es. Los ojos del jefe calvo se abrieron, y el cuchillo largo en su mano cayó al suelo sin saberlo. ¿Qué es esto? Mantequilla fuerte, aceite grande. ¿Está hecho? Emporio Ivankov se levantó y miró a Rafalgar Butterlow con algo de celos. Sí. Siendo observado por los extraños ojos de Emporio Ivankov, Rafalgar Butterlow estaba un poco confundido, por lo que no entendió lo que quería decir su capitán. ¿Ha sido demasiado lejos? Preguntó Rafalgar Butterlow. ¿Cómo estás? Mirando a los gánsteres caídos, estaban inconscientes o inconscientes. Todavía están felices. No es demasiado cruel. Después de todo, estas son las personas más gravemente heridas. De acuerdo con el físico monstruoso de las personas en este mundo, la recuperación no es difícil. En cuanto a aquellos que se niegan a levantarse en crema, están completamente ilesos. Aparte de esto, miró al jefe calvo y estaba totalmente retorcido, más adentro y menos afuera, solo pensé que sacarías al jefe calvo del agua. Creo que lo aprecias. Es por gratitud que usaré la estrategia más poderosa contra él. La voz de Rafalgar Butterlow sonó firme y no sintió que hubiera hecho nada malo. Esto es respeto por el enemigo. Oye, es bueno que estés feliz. Emporio Ivankov solo puede responder así. ¿Og? Emporio Ivankov se volvió de repente, pero no vio nada. ¿Qué ocurre? Preguntó Rafalgar Butterlow. Nada. Emporio Ivankov sonrió, recogió la caja del suelo, se volvió hacia Rafalgar Butterlow y dijo, vete a casa, chef, el objetivo se ha alcanzado, no hay necesidad de parar. Sí. Rafalgar Butterlow no dijo nada. Es realmente increíble. En el bar, un hombre empujó la puerta. Tiene el pelo blanco, una cicatriz en el ojo derecho y un par de anteojos. No solo no le gustaban los libros, sino que sus ojos sabios y decididos lo hacían aún más apuesto. ¿Eh, estás ahí? Sentado en silencio detrás del mostrador fumando un cigarrillo, Shakuyaku parecía sorprendido. Raleigh exclamación de cierre, Rafalgar ley de aguas y obstáculos. Han pasado casi 20 años desde el comienzo de la gran era de la navegación en 2, 3. Desde las palabras trascendentales de la ciudad de Goldrogerlogue ese año, el mar se ha sumido en un caos sin precedentes. La gente se ha precipitado al mar. La era de los verdaderos héroes finalmente ha llegado. El coronel Roger, más tarde conocido como el rey de los piratas, lo poseía todo, riqueza, poder, reputación y verdad. No hay duda de que Roger ya sabe todo sobre el mundo. Es una persona que realmente conoce la verdad, por lo que elige entregarse, porque sabe que el poder de la libertad no es suficiente, la persona que desea la libertad no es suficiente, el corazón de la libertad no es suficiente. Así que eligió la muerte, abrió la gloriosa era de los piratas con unas pocas palabras, y el mundo marcó el comienzo de una ola de libertad sin precedentes. Sabes, el gobierno mundial nunca ha tenido miedo de los piratas, pero el libre albedrío, incluso si los piratas son cuatro emperadores en circunstancias normales. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.